10 de la noche en punto y arranca un nuevo estreno de mentiras verdaderas sacada a través de las pantallas de la red. Aprobada con 97 votos a favor y anunciada por la presidenta Bachelet en su cuenta pública el pasado 21 de mayo, el sueño y la lucha de Ricardo Soto ya es ley de la república. Hoy conversamos con su mujer, conversamos con su viuda, la querida, queridísima periodista Cecilia Roberti. Cecilia, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Ignacio, por invitarme. Cecilia, te quiero agradecer. Frente a las cámaras porque me dijiste, Ignacio, esta es la última entrevista que doy en torno a este tema. Así que bueno que hayas sentido la confianza de querer hacerlo en mentiras verdaderas. Lo que pasa, o sea, no vayan a creer que me creo una estrellita. O sea, no, la última entrevista digo porque necesito descansar, porque ha sido unos días y una etapa de desgaste. De desgaste, no hablo del punto de vista físico, pero sino también emocional. Porque a diferencia de todas las demás personas que pueden hablar del tema sin tener un nexo tan afectivo como yo, a mí me significa involucrarme emocionalmente, Ignacio. ¿Qué significó para ti, Cecilia, el anuncio de la presidenta Bachelet donde te dimos evidentemente emocionada? Significó una gran alegría, un sentir que lo logramos, una pena que Ricarte no estuviera ahí. Es un orgullo de Ricarte de haber compartido mi vida con un hombre tan top, capaz de haber logrado esto. Y yo solo heredé esto, es un regalo finalmente. Yo aquí no tengo mucho que ver. Esto fue una idea de él, fue una ocurrencia de él, fue un proyecto de él y de todas las personas que después convocó y que lo seguimos, y las asociaciones y todo lo demás. Pero bueno, la vida quiso que así sucedieran las cosas. Yo feliz de concretar esto que él soñaba y de alguna manera siempre yo pienso, bueno, Ricarte, lo estoy haciendo bien. ¿Qué me diría? ¿Qué haría él en mi lugar? Entonces sentir que uno ha llegado a puerto es bonito también. Y eso, ¿cómo no voy a estar emocionada? Y que en ese contexto, Ignacio, en el Congreso de la República, es la presidenta de la República la que dice esto, lo escucha. Es como, de pronto yo como que floté, no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo solo de ella, de la voz, y la gente me dice, bueno, ¿te acordás? No, no sé qué pasó en ese instante. Fue muy bonito. A veces tengo la sensación de que uno vive ciertos momentos que parecieran películas. Es decir, esto es como curioso. Pero bueno, pero bien, muy contenta por las personas que se van a beneficiar, muy contenta por Chile, muy contenta porque es un precedente muy importante en materia de políticas de salud, Ignacio. Y aunque me ha costado también mis momentos de pena o de insatisfacción ante críticas, a veces que yo no tengo ningún problema en que las personas tengan su opinión, pero siempre en base a una buena información. Y a veces, bueno, tú sabes que ha habido tantas críticas, que esto, que dijo esto, que dijo lo otro, que esto, que dice que no, que no sirve, que no sé qué. Llamamos a hablar de esas críticas y la idea es que también podamos conversarlo en un aspecto constructivo, ¿no? Claro. Lo perfectible que pueda ser una ley que marca un antes y un después y siento que le da un poquito más de dignidad a nuestra precaria salud pública que tenemos en Chile. Qué duda cabe de eso. Pero antes de eso, Cecilia, creo que es importante reflexionar sobre las dos emociones que se cruzan acá, ¿no? Por un lado, la cantidad importante de personas que se van a ver beneficiando bien al ex ministro Mañalich en su minuto. Pero por otro lado está la emoción tuya, familiar, personal, de ver concreto un proyecto que Ricarte no pudo. ¿Y cómo tú tomas esa cosa? Yo creo que Ricarte pudo, en el sentido que él generó un tal nivel de adhesión, generaba un tal nivel de confianza, Ignacio, tú lo conociste, de credibilidad, de honestidad. Fue tan generosa su actitud, porque él no se le ocurrió esto porque él tuviera una necesidad, ¿no es cierto? Entonces, él lo logró. Y yo creo que si no estuviera tal vez asociado el nombre de alguien a quien la gente en general, jóvenes, no jóvenes, de distintos estratos socioeconómicos, lo respetan, lo recuerdan con cariño, en fin, tal vez no hubiera tenido el buen camino que tuvo. Y decir Ricarte como garantía de que vía buena onda, honesto, sincero, auténtico, creo que en ese sentido él lo logró, es él el que lo logró en realidad. Yo es como que tomé su lugar y fui una portavoz de él, y traté de ser lo más fiel posible a lo que él, de tanto estar juntos tantos años y conocerlo, de lo que él pensaría, haría, reflexionaría. Bueno, y además no estoy yo sola, también tengo un grupo de amigos muy cercanos que me han apoyado todo el tiempo, y después todo el grupo más amplio de las asociaciones que también han hecho su trabajo. En fin, personas del mundo de la televisión, pero no nos olvidemos, Ignacio, que la primera marcha hace dos años y medio, ¿verdad? Mayo. ¿2013? 2013, estamos en mayo del 2015. Guau. Dos años apenas. Primera marcha, que la hicimos, tú conoces la historia, cuatro personas, entro a un café, llega Ricarte y dice, en la televisión tira esta cuestión que deberíamos marchar, ¿por qué no hacemos la marcha de los enfermos? Era la época de las marchas de los estudiantes. Llego a la casa esa noche y dije, ¿tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Y dije, ¿por qué no? Al día siguiente ya estábamos sentados en un café con tres, cuatro amigos más. ¿Por qué le dijiste tú estás loco? Porque, ¿cómo íbamos a hacer una marcha, Ignacio? ¿Así como así? Sí, a ver, y la marcha, ¿qué es eso? Y además él estaba enfermo. Y yo me preocupaba más de que él se cuidara su salud, de... no, nada. Y ya estábamos en un café y ya estábamos armando y llamando así. Oye, Ignacio Franzani, ¿tú puedes ayudarnos en el escenario? Sí, por supuesto. Así fue todo. Sin un peso. ¿Cuál fue la tezala de la idea de Ricarte? ¿Alguna vez te lo comentó en un almuerzo familiar? No, Ignacio, no, no y no. Lo dijo en la tele. ¿Lo disparó en el matinal y llegó a la casa? No, no sé si fue en el... no, yo creo que fue en un programa donde estaba invitado. Lo que pasa es que Ricarte... Mira, ni siquiera fue en el matinal. No, porque surgió así, como hacía esas cosas. Tú lo conoces, por favor. Me dio loco. No, pero muy creativo, eso sí. Yo creo que el tema se dio porque el hecho de haber hablado tan abiertamente de su cáncer en el matinal, de que le preguntaran, de no tener ningún problema, de aparecer pelado. De no tener ningún pudor. Ningún pudor y de hablar así, sin lloriqueos, sin esa cosa paternalista con los enfermos. No, y contando historias. La gente se sintió muy propicia a acercarse a él, a contarle, ay, don Ricarte, usted sabe que mi mamá, ay, que usted sabe que mi hermano, que mi hijo, que no sé qué, en la calle, en donde íbamos, donde íbamos. El cine, donde sea. Entonces él empieza a conocer toda esta realidad. Fue súper contestatario Ricarte, porque en el juego televisivo, lamentablemente muchas veces en los matinales, se cae en esta ecuación, ¿no? De el personaje televisivo enfermo, música triste, a picar la cebolla bien fino. Y mientras más fino, mejor. Ricarte fue con un nivel de coraje y un nivel de alegría, hablando de su... Incluso con humor y a veces con algo de sarcasmo. Pero totalmente. Frente a la realidad precaria que tenemos en nuestra salud pública y los beneficios que él tenía en la salud privada. Claro. Este, no, o sea, si no hubiera sido por el humor, yo creo que no, no. Los años que estuvimos juntos, después que le diagnosticaran el cáncer, no hubieran sido finalmente, yo podría ser tan hermoso como fueron, tan profundo. Él le decía a mi hija, por favor, tráeme ese vaso. Ay, papá, ¿cómo le voy a decir que no un canceroso? Bueno, y así, todo el tiempo era así. Y cuando él, además, como te digo, empezara a conocer toda esta realidad, a él lo sensibiliza y como él siempre ha tenido una sensibilidad social, un ser político muy profundo, él empieza a averiguar cómo era en otros países, cómo podía ser, cómo podía ser que una... Y que le pedían, don Ricarte, usted podría ir a animar el bingo tanto, y para juntar los recursos, como sabemos que ocurre. Y entonces, él decide hacer esto, e incluso dice, terminemos con el monopolio de los cancerosos en Chile. Él no lo hace solo para las personas con enfermedades como cáncer, que no están en el auge y que tienen que gastar mucha plata. Ahí conoció a todas estas personas de estas otras asociaciones de las enfermedades poco frecuentes, que también están en Pampa y la Vía, como se dice, ¿no? Con muchas dificultades. Entonces, ese gesto, además, es muy notable. Porque él podría haber, no sé, podría haber empezado a ayudar a una asociación que ya estuviera creada, una fundación del cáncer, algo por el estilo, ¿no? Y bueno, ahí, ¿cómo te digo? Llega con esa idea loca, y digo, estás loco, el otro día, y ya, y ya, y se arma esta cuestión. Y se hizo la marcha. Y él fue en persona a hablar con el intendente a pedir la autorización. Él fue en persona a hablar con el director de carabineros para explicarle de qué se trataba y todo lo demás. O sea, él estaba absolutamente decidido, comprometido, y no lo paraba nadie. Y así que más vale sumarse a su causa que llevarle la contraria. Me dijiste, estás totalmente loco, ¿cómo vas a hacer una marcha y vas a sacar gente a la calle? ¿Y qué te pasó cuando estabas marchando? Ah, no, estamos... Cuando había cientos de miles de personas convocadas por Ricardo y totalmente sumadas a la causa. No lo podíamos creer ni él, yo creo que lo creía. Estábamos muy nerviosos ese día, esa mañana, porque podría haber sido que no lleguen ni tres personas, ¿no? Y llegó mucha gente y fue muy bonito y fue muy alegre. Personas en silla de ruedas, sanas, de todas edades, sexo, niños, de todo. Y eso fue muy decidor. Y ahí es donde, digamos, es que no me gusta decir la clase política, pero no se me ocurre otra palabra en este momento, le llama la atención esto. Y como si tú lo hicieras y cualquier persona que sale en la televisión tiene mucha más visibilidad, Ignacio. Entonces, él, como él dijo, por fin, esta hueá de fama sirve para algo que valga la pena. ¿Sientes que en ese minuto Ricardo le encuentra un nuevo sentido a su vida? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. A su vida, a su ser político, a sus ganas en el fondo de algún día ser parlamentario. Si él era, siempre lo conversábamos. Pero cuando él ya estaba casi, casi decidido, le diagnostican el cáncer. De hecho, hay alguien que lo llama de un partido político, alguien importante. Dice, bueno, Ricardo, estamos listos. Y él le contesta, ¿qué es que haga como Hugo Chávez? Aquí está. Ese como me voy ahí de candidato y me eligen y después me... No, no, no se puede. No se puede. Claro. Ahora que hago memoria, Ricardo me lo había comentado. ¿Cierto? Ricardo me lo había comentado y estaba bien entusiasmado de entrar en el terreno político. Bueno, si su pasión fue la política, siempre. Siempre, exacto. Siempre. Entonces, de alguna manera, el otro día, cuando se aprueba la ley en la Cámara, ya el último de los últimos, porque va al Senado, vuelve, ¿no es cierto?, todo ese trámite, Pepe Aut recuerda esto y reconoce este interés de Ricarte por la política. Dice, bueno, en algún momento él quiso y finalmente entró, entró al Parlamento. Aquí está, aquí está su ley. Fue muy bonita las palabras de Pepe Aut y de otros parlamentarios también en ese sentido. Dijiste que era mucho más de lo que esperaba en un comienzo respecto de la ley. ¿Es así? ¿Lo que hemos logrado? Exacto. Pero, por supuesto, ¿cómo te digo? Hace dos años la primera marcha, mayo del 2013, Ricarte se muere en septiembre del 2013, a comienzo del 2014, cambio de gobierno, en fin, hacemos la segunda marcha, que también la hicimos así, con la buena voluntad de tantas personas que nos prestaron el escenario, el Joe Vasconcelo, que dijo, sí, por supuesto, yo voy, y cantó con personas de la televisión, con el señor que te hizo las poleras, todo así, sin un peso, con el trabajo y buena voluntad de tanta gente. y reunimos muchas más personas todavía de hecho yo me reí ah Ricardo, te gané juntamos más personas y todo salió muy bonito entonces, y ahora es ley o sea, cómo no vamos a estar contentos cómo no vamos a estar satisfechos y ahí ya vamos a entrar al tema de las críticas yo sé que me van a decir que esto, que lo otro pero de la misma manera Ignacio que cuando la presidenta el 21 de mayo anterior no este, dice se compromete a enviar este proyecto de ley empiezan a pasar los meses te acuerdas con el envío de los proyectos de ley que se los iban a enviar antes del 31 de diciembre y que no alcanzaban y que sí, que no mucha gente, pero claro, no cumplen como siempre, los políticos y la presidenta mintió y yo los trataba de calmar, mantengamos el optimismo si se demora una semana más una semana menos, pero bueno yo creí yo nunca perdí la confianza ¿qué te pasó con las críticas cuando se dijo que fue una ley que se sacó a la rápida para tenerla el 21 de mayo en la cuenta pública y así sacar réditos políticos de una ley tan esperada y que también genera muchos aplausos hay que decirlo mira, qué cosa no he escuchado me generó pena muchas críticas, me han dado pena a veces me ponen de mal humor me enrabian me sacan de quicio no me gusta la falta de rigor en el fondo de criticar sin saber de qué están hablando no me gusta esta actitud tira para abajo esta actitud pesimista desconfiada yo soy, no sé, me dirías que soy una tonta ingenua pero yo soy una mujer que confía hasta prueba de lo contrario y hasta ahora me ha ido bien ¿qué es lo que más te dolió Cecilia? claro, es que no es fácil para mí ver titulares o escuchar frases negativas pegadas al nombre Ricarte recordemos que Ricarte él se murió sin saber que esta ley iba a llevar su nombre ni nada de eso y él no hubiera aceptado ni hubiera dicho por favor póngale un nombre más lindo pero para mí ver eso es como que te produce una cosa como rara como que te da pena pero bueno, eso es normal yo acepto todas las críticas todo lo demás pero que sea con fundamento y que sea con fundamento en el sentido a ver, hablemos bien ¿qué es lo que no te gusta? ¿por qué? ¿qué es lo que quieres? pero decirme que se apuró porque era el 21 de mayo la presidenta ya se había comprometido si no la hubiera dado hubieran dicho que no había cumplido compromiso porque la edad que es aprovechamiento político las asociaciones el sábado anterior yo me reuní con ellas y dije ¿qué quieren que diga? díganme porque yo era la que iba a ir y que si tenía algo que decir que no la aprueben ahora y que sea no, no que la aprueben ahora porque si no la aprueban ahora después capaz que vaya a ser que olvido caen no bueno entonces todo tiene su lado luminoso y también su lado más gris tiene de su lado sus pros y sus contras como todas las cosas en la vida ¿te parece que es una ley perfectible de todas formas? por supuesto ¿qué cosa no es perfectible en la vida? y cuando me dicen no, que no va a alcanzar para tantas personas que no es lo que dijeron que el presupuesto que esto que lo otro se discutió en las comisiones de salud de la Cámara de Diputados del Senado en fin y esta mañana yo estaba conversando con el Ministro de Educación Nicolás Izaguirra a propósito de la polémica del polémico anuncio de la gratuidad y que van a empezar ¿no es cierto? por los del quintil más bajo de las universidades del cruz exacto y él me dice al aire bueno Cecilia un poco lo que te pasó a ti ¿no? por algo se empieza claro uno puede decir puede decir bueno está equivocado no debería empezar por ahí qué sé yo pero siempre ver solo solo lo negativo este no no yo no 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 sintonizo con eso y si de recursos se trata si a mí me hubieran dicho mira Cecilia esta ley vamos a hacer una ley que garantice que a partir del próximo mes todas las personas de Chile que tengan un tratamiento de alto costo van a ser financiadas al 100% y yo dije ¿perdón? ¿es creíble? no ¿no es cierto? no 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 es creíble entonces yo pienso yo prefiero algo realista que puede sonar a poco pero creíble y pasa lo mismo como hablamos de la educación cuando un periodista me pregunta Cecilia pero los recursos a ver le digo yo pero si a ti mañana te dicen que toda la educación va a ser gratis mañana para todo el mundo ¿tú le vas a creer? no si conocemos un poco el funcionamiento en estado Ignacio no hay muchas cosas interesantes para para aprender y reflexionar de estas experiencias a ver yendo un poquito al y para que la gente vaya aprendiendo también ¿no? porque con la noticia de que la ley recarte soto ya es ley ¿no? ya es ley de la república aunque la presidencia todavía no la ha promulgado porque tú sabes que tiene que firmar pero eso se pasa un trámite digamos administrativo y se empieza a implementar a más tardar en octubre en octubre de este 2015 que se adelantó porque antes era para el próximo año ahora lo adelantaron ah buena noticia buena noticia el copago cero eso no estaba Ricardo te va a decir ¿qué? copago cero ¿cómo lo lograron? es universal Ignacio es decir para todos no hay ninguna política pública todavía en salud que sea universal ¿sabes lo que significa eso? no importa que seas de Fonasa de Isapre que vivas en Bitacuro que vivas en La Pintana que es universal ¿viene ejercicio de equidad bien inédito acá? inédito eso es de países muy desarrollados o sea muy desarrollados en todos los países en general las leyes son universales porque bueno en fin lo único que la condición es que sea de alto costo ahí surge una de las críticas que más ha resonado ¿no? el hecho de enfermedades que por ejemplo no se consideren raras o enfermedades alto costo es nada más claro enfermedades porque hoy día hablamos de enfermedades raras poco comunes ¿qué pasa cuando la enfermedad es común pero sí es catastrófica para una persona de ingreso promedio también en el futuro pero si esto no es solo para las enfermedades poco frecuente por ejemplo solo alto costo solo alto costo y las de alto costo son en general las poco frecuente que son ya te voy a dar cifras o algunos tipos de cáncer que no están en el auge son enfermedades que no están en el auge una vez que entran al auge salen del fondo y uno no está financiando enfermedades se están financiando tratamientos medicamentos tratamientos alimentación y los de además otra conquista que no estaba y para eso es relevante porque esto conversándolo con gente que ha pasado por diagnósticos de enfermedades bien brutales a veces el diagnóstico solo hacerse diagnóstico es carísimo carísimo porque además se hacen fuera de Chile ni siquiera logra logra muchas veces con dificultades económicas ni siquiera logra tener el diagnóstico de que demonios tiene que pensar lo que viene después por eso es otro logro y para eso se estuvo peleando hasta el último minuto y llega el ministro de hacienda recién nombrado y llega a la comisión y dice ya ok este 10 mil millones de pesos más para ver lo de los diagnósticos entonces y al próximo año no van a ser 50 mil sino 60 mil este año son los 30 mil frescos más los 20 mil que ya existen porque muchas personas no saben que hay un fondo se llama extraordinario de FONASA después también hay otro que cubre casos muy urgentes que es de salud pública entonces todas esas platas se juntan más estos 30 mil y hacen los 50 mil ahora Cecilia tú me dices yo puedo pecar de ingenua pero yo quiero yo quiero mirar positivamente la parte llena del vaso de la ley Ricardo Soto pero que pasa con todos aquellos enfermos todas aquellas personas que sienten que quedaron que quedaron fuera de la ley que se ilusionaron y sienten que esta ley no es para ellos que esta ley no es para ellos yo les diría que seamos solidarios que si Ignacio Franzani y yo tenemos el mismo problema y se este sale una ley que va a solucionar nuestros problemas pero que por razones de recursos fiscales me voy a poder beneficiar primero yo o sea perdón se va a beneficiar primero Ignacio y el año que viene yo en vez de ponerme a llorar porque yo no quedé alegrarme porque Ignacio si se va a beneficiar este año y esperar y bueno así es y no solo pensar en nosotros en las próximas generaciones tú estás sentando un precedente puede ser para tus hijos para tus nietos en fin es normal que no todas puedan ingresar inmediatamente pero no es que queden fuera para siempre esto es gradual y yo les digo por favor además quiero quiero hacer hincapié en esto le digo a los señores y señoras políticas del partido que sean sean honestos y coherentes cuando se habla de una reforma tributaria que es para recoger ingresos para cualquier beneficio educación salud lo que sea y hacen un escándalo de dónde van a salir los recursos de un estado si no es por ejemplo de eso entonces ¿hay recursos fiscales suficientes para todo? no ¿cuántas necesidades hay en salud? miles el tema de los altos costos los tratamientos para altos costos es esto de todos los problemas de salud que hay en Chile o no ¿te parece digna la salud que hay en Chile? no pues horrible es indigna la desigualdad en Chile se nota en eso se nota en la educación se nota en tantas cosas y eso lo sabemos todos y lo sabe todo el mundo cualquier este persona lo reconoce sea de derecha de izquierda del centro de donde sea ¿no es cierto? es un tema que todo el mundo está trabajando por eso entonces seamos racionales pongámonos contentos yo te puedo dar cifras no sé o sea van a entrar por ejemplo este año 2015 ahora tú sabes ahora lo que financia FONASA actualmente el mal de Gaucher la deficiencia de la hormona de crecimiento la tirosinemia la distonía todas esas personas son cupos limitados entonces FONASA te dice yo tengo 10 cupos para eso ahora esas 10 personas ¿no es cierto? van a por supuesto sigue el tratamiento pero todas las personas que tengan esas enfermedades todas no esos 10 cupos solamente entren al fondo perfecto después lo mismo con los que financian el fondo de auxilio extraordinario el mismo este razonamiento y se está después se recabe información mira si traje todo viste que soy matea y diagnóstico para decidir ahí cuáles más podrían entrar para donde alcance la plata hasta este 2015 pues el año que viene seguimos y así sucesivamente seguimos digo yo seguirá y si no resulta y si en la implementación tú empiezas a detectar problemas y fallas bueno habrá que ir arreglándolo recordemos cómo fue el auge ¿se acuerdan ustedes del auge cuando empezó? 5 enfermedades 10 enfermedades ahora llevan 70 bueno así tendría que ser paso a paso no hay otra ojalá ojalá hubiera recursos así lo entiendo yo y yo prefiero quedarme con eso que con la desconfianza con ese ay nos estafaron y respecto a las expectativas que esto generó expectativas yo creo que las expectativas se generan espontáneamente porque nadie prometió el oro y el moro nadie dijo esto va a ser para todo el mundo nadie dijo eso pero las expectativas se generan Ignacio fruto de la cantidad de frustración y años de espera que hay entonces cuando tú tu familia tu hijo tu madre tu hermano está en una situación como esa tú escuchas algo de que va a haber de fondo e inmediatamente te ilusiona por supuesto ¿no es cierto? y todo el mundo cree y dice que bueno se me va a solucionar el problema pero aquí no hay un ¿cómo te puedo decir? no hubo al menos lo que yo pude observar de parte de nadie ni de nosotros ni una un querer como ¿saben qué? un prometer lo imposible y recordemos el origen de esta ley Cecilia una manifestación genuinamente ciudadana absolutamente la gente salió a la calle y donde los enfermos marcharon por la calle porque tú yo me río porque cuando tú me dices y te veo diciéndole a Ricarte estás loco estás loco y Ricarte con con su sentido del humor con su con su coraje con su fuerza con su fuerza su energía saca adelante este proyecto inédito una conversación que yo tuve con Ricarte un almuerzo que tuvimos que nunca lo voy a olvidar me decía Franzani saca Franzani y aprendí mucho con Ricarte debo decirlo él me enseñó muchas cosas me dice hicimos algo inédito porque cuando yo empecé con mi tratamiento me explicaba Ricarte descubrí un mundo desconocido un mundo subterráneo el mundo de los enfermos porque los enfermos no salen en la tele los enfermos no caminan por la calle es como que los enfermos no existieran y cuando él se somete al tratamiento del cáncer descubre una suerte de subplaneta exactamente y donde dice y donde estaba toda esta gente toda esa gente salió a marchar hay un tema de dignidad de quien no la está pasando bien con su salud y creo que ahí también hay otro otro factor que va más allá de la ley tiene que ver con la catarsis que se generó esa primera marcha exactamente es sentirse visibilizado que alguien los mire ahora muchos políticos o dirigentes o lo que sea te dicen esto y lo otro y por qué no se le ocurrió antes y por qué no lo hicieron por supuesto ahora estábamos primera marcha después estábamos en pleno proceso y ya se venían las elecciones todos los candidatos querían hablar con Ricarte mira y Ricarte no recibió a nadie o sea no habló con nadie públicamente menos o sea no no porque él no quería justamente que esto se instrumentalizara porque esto no tenía que ver con derecha con izquierda con nada de ese tipo digamos además no nos olvidemos que se hace la marcha pasan los días todo el mundo le llamó la atención llamado que se llama y Ricarte sigue su camino él toma sus decisiones y le envía una carta al ministro de salud entonces Jaime Mañalich y Jaime Mañalich lo recibe y lo recibe con no es cierto con prensa y todo le entrega la carta Ricarte después de esa carta el ministro se compromete a ciertas cosas ¿verdad? dos fondos sacarte que lleva como título algo así como los enfermos marchan los enfermos también marchan claro después entonces ahí salen unas promesas dos fondos uno dirigido a los tratamientos para seis cáncer y otro abordará diez enfermedades denominadas raras en fin toda la buena voluntad del ministro Mañalich va pasando el tiempo en fin y antes de que terminara el gobierno el ministro alcanza el último día del gobierno a ingresar un proyecto de ley pero que no estaba muy desarrollado todavía porque bueno él habrá hecho lo que pudo y vaya uno a saber cómo se viene hay algo interesante ahí Cecilia y lo lo transparentó lo evidenció Mañalich es que al parecer el proyecto estaba ahí listo para que entrando Michelle Bachelet en su nuevo gobierno en marzo del año pasado empezara a correr este proyecto de ley en un curso fluido lamentablemente como no era prioridad parlamentaria prioridad legislativa se corría el riesgo de que el sueño de Ricarte y toda su lucha quedara con cierto grado de estancamiento y siento que ahí donde entras tú tomas la aposta que deja Ricarte y al convocar esa nueva marcha se reactiva el músculo se empieza a apretar de nuevo claro pero no nos olvidemos que la tú tenías claridad de que si no tomabas la aposta se podía perder mucho tiempo o tal vez el proyecto podía languidecer cuando Ricarte murió nosotros yo hice una reunión con todas las asociaciones las cuales estábamos llevando todo este movimiento y les dije miren pasó esto y me pidieron que yo por favor siguiera un poco como a la cabeza de esto porque ellos les parecía que era mejor bueno en fin yo les dije que no les prometo nada porque yo no estaba en el mejor estado emocional para hacerme cargo de eso en ese momento ¿no quisiste hacerlo en una primera instancia? o sea me parecía que no me sentía capaz de tomar una decisión de esa magnitud claro pero después la vida tú sabes cómo es la vida te va llevando y fluye y va para acá y el apoyo de amigas de amigos muy cercanos y bueno sí lo podemos hacer y la marcha que hicimos cuando apenas subió el gobierno de Bachelet fue como para decir a ver Ricarte se murió pero el movimiento sigue vivo y es más yo fui a hablar con la ministra de salud del momento a decirle ministra aclararle porque me parecía de fair play decirle esta marcha que usted va a ver no es en contra de su gobierno no es para hacernos ver y esto sí ellos estaban totalmente al tanto de todo la presidenta pide hablar conmigo antes de la que se realizar la marcha me pregunta cuáles eran las ideas yo le dejo le pareció súper nunca me voy a olvidar sobre todo el tema de la universalidad porque lo más es como es como difícil decir esto va a ser universal porque puede generar esto ay claro y por qué este que tiene plata y yo y yo que no tengo bueno en fin pero hay cierto hay que entrar en el detalle de la ley para saber que bueno pero la presidenta dijo sí en realidad tienes toda la razón ella le hizo mucho sentido y yo creo que ahí hubo algo que no tengo mayor explicación Ignacio porque no lo he conversado con la presidenta hay algo de voluntad de ella personal ella se involucra en esto y tiene que ver también con que ella en la campaña como también lo había tomado el tema ella se dio cuenta a través de todo el país ella me contó que cuando iba en campaña y hablaba de este tema y lo nombraba a Ricarte lo que más se aplaudía y yo pensaba qué pena con este Cecilia para vivir esto y ella como que empezó a darse cuenta como muchos otros políticos que esto le hacía sentido a mucha gente que era un tema que valía la pena y ella ahí dice ¿saben qué? ministra quiero una comisión se ponen a trabajar y quiero que me redacten este proyecto de ley ahora yo quiero decirle ¿tú alguna vez has visto un proyecto de ley? porque leerlo ¿sí? no no algunas páginas o sea yo no tenía idea pero el mamotreto digamos así los escantean los proyectos de ley uno como que se entiende claro no por favor eso es un trabajo de loco este bueno y toda esa comisión trabajó muy seriamente íbamos a reunión y nosotras iba yo con dos amigas más a hablar con el subsecretario a decirle en qué estamos hablamos con con las personas que hicieron el fondo de cesantía con economistas fuimos a plantearle nuestra postura de lo que creía Ricarte que tenía que ser financiarse de tripartito yo le digo el economista estamos locos estamos locas no para nada pero ese financiamiento tripartito ¿por qué no se hizo? razoné lo que sea ya lo financia el Estado no lo va a financiar era un financiamiento solidario el empleador el empleado el Estado en distintas proporciones claro no estaba el clima político para tal cosa ya sabemos lo que costó la reforma tributaria yo me imagino que habrán dicho irle a decir ahora a los empleadores ahí que van a tener que poner 100 pesos para este fondo cuando yo te escucho hablar la presidenta pide que nos juntemos todos los candidatos se querían juntar con Ricarte es bien increíble como un periodista personaje de la televisión como una periodista de escuela radial logran esta causa y todo tiene que ver con la fuerza tremenda que tenía Ricarte Soto como comunicador como ser humano y como llegaba a la fibra de los telespectadores a veces con temas tan irrelevantes en una discusión farandulera siempre sacaba alguna Ricarte le daba una vuelta y era era tremendo esa yo creo que brutal brutal y creo que mucha gente que está en su casa cuando se acuerda de Ricarte dice cómo lo echamos de menos cuando uno prendía la tele y escuchaba esos minutos que se tomaba Ricarte y donde se le daban esas licencias de hablar de las cosas relevantes que nos pasaban como ciudadanos como seres humanos yo creo que hay algo que se ha perdido mucho y que es y tal vez eso uno no se da cuenta hasta qué punto tiene un valor que es la autenticidad la honestidad el tirar para adelante en el tema país la solidaridad con los demás porque qué hago yo aquí qué vine a no es cierto por qué lo hago de hecho una amiga decía hasta cuándo bueno después aquí no hay plata por medio no hay nada entonces yo creo que eso finalmente hay muchas no somos los únicos por favor hay muchas personas y yo creo que cuando esas personas se notan llama la atención y tiene mucho peso porque quién puede desconfiar de mí quién puede desconfiar de Ricarte qué otro interés podía tener detrás de eso que qué otra ganancia no hay ni fines políticos ni económicos ni que te va ni te van a nombrar ministro de salud ni nada de esas cosas entonces Ricarte logró varias cosas no sólo poner el tema de los enfermos en la discusión pública hacer esta marcha lograr la ley sino que también logró que su mujer finalmente quisiera ir a programas de televisión pero para hablar de esto porque antes conversar con Silvia Rogarete en un show de TV era algo imposible jamás jamás cortaba el teléfono no 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 porque a mí me da vergüenza no 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 es lo mío no me gusta y yo sólo voy a las entrevistas cuando se trata de hablar de esto y en este momento me parecía importante Ignacio para de una vez por todas dejar en claro y transmitir ese mensaje que hay que celebrar que antes no había nada que esto era cero no existía que por favor no seamos tirapabajo chaquetero no sé cómo llamarlo desconfiado hay mucha desconfianza con mucha razón estamos viviendo un momento de mucha desconfianza pero y Ricardo era de esos que nos daba confianza y claro y quedémonos con no sé insisto hay que ser hay que confiar hasta prueba de lo contrario no tontamente no ingenuamente como como pava sino con conversaciones y yo no soy tonta también yo también he estado en las reuniones en las comisiones de salud también he dicho lo que tenía que decir pero esto es democracia y si hay diez parlamentarios y este opina a este y este quiere el otro y se vota bueno hay que aceptar la regla del juego tú das tu punto de vista y en fin pero ¿qué es lo que más ¿qué es lo que más extraña de Ricarte? ¿qué es lo que no es extraño diría yo? ¿qué es lo que no es extraño? la compañía el el reírnos el discutir imagínate con todo lo que pasa en el país la fiesta que nos daríamos discutiendo y opinando el amor todo pues todo todos fueron muchos años juntos la inteligencia la contención si yo iba a entrevistar a alguien importante un día ay mi amor tengo que entrevistar esto y él me decía una frase suponte y este como que te no sé te entusiasmaba y te ibas con esa idea dando vueltas y mutua porque él me decía a veces robareti puta que soy inteligente me decía porque otra vez me preguntaba algo antes de hacer algo y le decía no lo que tenés que hacer entonces era era una relación de igual a igual entretenida intensa intensa sin competencia sino que se potenciaban claro a veces demasiado muy intenso muy intenso entonces como nos extrañar todo y es más a veces esto también es otro tema de lo de la ley y de estar tan cerca a él y estar todo el tiempo y ver sus imágenes tiene su lado muy hermoso ¿no es cierto? porque está presente pero también tiene el otro lado que tú no puedes separarte claro o sea si te contara las sesiones con la psiquiatra ¿no es cierto? o sea porque también hay un momento en que tú tienes que como que hacer ser tú pero esto estás todo el tiempo conectada pegada y no logras desprenderte y hay que desprenderse también hay que aprender a caminar desprenderse caminar sola pero pero bien yo no estoy mal no estoy deprimida una cosa es que me dé pena que lo extraña a veces pero pero no he perdido la alegría ni las ganas de vivir ni ni los sueños está mi hija que está muy bien que lo extraña a veces también nos reímos mucho con los recuerdos preguntar de ella porque ahí hay un hay un ricarte en potencia ¿cierto? absolutamente absolutamente y ella que que tú tú la has visto que es no cero cero cuento con la tele con todo esto y dije pero hija entonces ella está muy orgullosa por supuesto y todo pero dice mamá mi papá no es una ley mi papá es mi papá entonces ella en ese sentido es como como que no se pierde no se pierde aterriza las cosas o sea ella hace hace respetar lo que ella siente y no le importa lo que tú pienses pero ¿qué me importa lo que piense la gente si yo no voy a esto o lo otro? es lo que ella siente pero bueno eh ricarte está presente además entre entre tantos amigos vos no te imaginas yo tengo un grupo de amigos son locos porque ya si la otra vez nos juntamos y se ponían a recordar anécdotas llorábamos y la risa y también de emoción y pasa el tiempo y eso es bonito porque pasa el tiempo y te dicen puta que era choro ricarte era tan choro imagínate una de las últimas veces que me lo encontré ustedes estaban en el cine y yo le digo ricarte estoy haciendo un proyecto tan bonito le cuento el proyecto Luchadores que yo estábamos siguiendo a chilenos que estaban en búsqueda de un trasplante de órganos y me mira trasplante de órganos con esa acidez pero brutal de ricarte y que usted que está haciendo ahí se va a hacer un trasplante de pene me dice es el comentario que me hace ricarte respecto de la gran noticia que le estaba contando yo que estaba muy emocionado por hacer un proyecto de trasplante ese humor esa salida que te dice loco y bueno y las cosas cuando uno se pone a leer lo que escribía lo que hacía lo que hacía en la radio monumental cuando recién llegamos a Chile tú lo ves ahora y decís no era era un tipo muy brillante con su programa que se llamaba El Observador que hoy en día sería un un primer café claro pero en esa época nadie venía a poner un auspicio en ese programa que criticaban a todo el mundo era demasiado adelantado o el programa de deporte le preguntaba Sebastián en Aola que lo estoy viendo por ahí que viene en un ratito más tengo actualidad en Aola y Scarlett en breves minutos el programa de deporte que decía en pelota ¿cómo era? la última jugada pero no no somos no somos pelotudos eso nos gustan las pelotas no somos pelotudos y salía eso es la publicidad hoy en día una tontera pero en el año 92 93 era revolucionario era o sea por favor o los programas que hacía este erótico Ricardo es otro programa erótico o sea escribía los libretos y tenía una locutora que lo escribía y entonces él venía y decía Robaretti ven a leer esto no no lo voy a decir que me avergüenza bueno ya me decía ¿te calienta? me decía no eso no ¿qué estoy haciendo? a ese nivel no los chicos te pueden contar cosas impresionantes no era un tipo muy divertido y y bueno incluso en los momentos más más heavy así de sufrimiento cuando lo pasaba muy mal sí lloró sí le dio pena no se quería morir sí le dio rabia pero lo que más primó en esos meses finalmente fue fue el sentido del humor el empuje el amor el amor el amor mucho amor mucho amor conmigo con su hija con su madre no sé yo creo que hizo todo lo que pudo todo lo que pudo para vivir más el otro día estaba leyendo una entrevista o escuchando que él dijo que su que su sueño más grande era poder sobrevivir un poco ser un enfermo crónico de cáncer y vivir con tres años más dijo él estoy feliz y eso logró tres años más mira cumplió lo que sí el otro día leyendo una entrevista no sé si era la escuché o la leí decía tres años más y de pronto me dio una cosa ¿verdad? y vivió tres años más en fin yo creo que a veces yo pensaba él mismo también lo pensaba vale la pena todo esto de la esquina y todo este horror para vivir un poco más y estaba en la clínica y estaba mi hija con el notebook y él así apenas que no podía ni hablar porque estaba con él y le pedía que le hiciera escuchar canciones entonces ella le buscaba canciones de Franz Gall francesa de la época de él qué sé yo de nuestra época si tampoco y entra el cirujano y ve esa escena y le dice por momentos como este vale la pena seguir luchando y ahí Ricarte sí se emocionó mucho lloró y bueno la vida es misteriosamente sabia Ignacio porque tal vez fueron necesarios todos esos años y esos tratamientos para para que él profundizara la relación con su hija bueno algo que él lo ha hablado yo creo que él se fue tranquilo con nosotras dos no hay nada que yo no le haya dicho ni que él no me haya dicho a todo esto yo quiero aclarar por favor oficialmente que Ricarte nunca me designó su heredera del proyecto él nunca me dijo oye Robaretti si yo me muero mañana tú tenés que hacer esto no 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 lo tengo súper claro y tú lo asumiste de manera sí además que él no sabía que se iba a morir ese día por supuesto absolutamente personal y con la convicción de terminar una labor que iba tan avanzada que había que lograrlo y finalmente ya es ley y Cecilia yo te quiero agradecer enormemente que hayas decidido conversar conmigo esta noche cómo no voy a aceptar si te conocemos desde hace tantos años mira dije te conocemos bueno yo me acuerdo de Artur Ricarte su último cumpleaños él decidió pasarlo en una entrevista que le hice yo en la radio sí y cuando me dice estoy de cumpleaños y le digo Fran Sani mira aquí me tiene en una entrevista el día de mi cumpleaños me acuerdo quedó la escoba le trajimos torta a toda la radio pasó a abrazar a Ricarte y con ese cariño infinito de decidir incluso en un día tan familiar y personal como su cumpleaños ir a una entrevista porque yo sentí que Ricarte también se quería se quería despedir así lo sentí yo bueno está bien que se haya alcanzado a despedir de todos se despidió de su mamá pero tú dices no es que despedidas oficiales pero después tú te pones a pensar cosas que ocurrieron que sí y de mí y de su hija en fin la preocupación era que sí íbamos a estar bien más que pena de morirse al final era pena por lo que nos podía causar a nosotros pero mi hija le dijo papá vamos a estar bien yo creo que se fue tranquilo sí y se fue además riéndose ah no saben el cachito que les dejo querías decirle a ti quiero agradecer nuevamente esta conversación tan bonita que hemos tenido son exactamente las 10 de la noche con 49 minutos y le queremos regalar este capítulo al gran al gran de Carte Soto gracias a ti Ignacio gracias a todos y por favor no perder el optimismo no perder la confianza no perder la confianza en este en este Chile tan suspicaz que lamentablemente nos hemos tenido que volcar en esa vía porque porque las cosas muchas veces no están no están fáciles pero no perdamos la confianza entre nosotros por supuesto como no voy a confiar en Franzani y yo como no voy a confiar en Esnaola Esnaola que nos está esperando bien en breves minutos Cecilia nosotros a esta hora de la noche tenemos que saludar a nuestros amigos de despegar.com te invito a que vivas el Cyber Day con los mejores precios llega el Cyber Day a despegar.com desde el 25 al 27 de mayo compra con hasta un 60% de descuento y en muchas cuotas sin interés haz como yo y compra tu viaje en despegar.com despegar.com viajar es posible recuerda solo hasta este miércoles y si estás planeando viajar hazlo con despegar.com en despegar.com encuentras ofertas de hasta un 60% de descuento entras y compras vuelos, hoteles paquetes, cruceros y mucho más solo en despegar.com no te quedes afuera compra tu viaje en despegar.com y además págalo en muchas cuotas y sin interés no lo olvides Cyber Day en despegar.com viajar es posible Cecilia Robertetti quiero que te quedes acá con nosotros porque vamos a despedir esta conversación pero ojo tenemos nota introductoria porque tenemos un especial de hashtag actualidad MB con Scarlett Cárdenas Sebastián Esnaola a partir de este minuto pongan atención al resumen noticioso de la semana en Mentiras Verdaderas la crisis política sigue generando coletazos en nuestro país a menos de una semana de la cuenta pública los golpes al bacheletismo no se detienen más de 300 millones de pesos pagó el operador político Giorgio Martelli a ex colaboradores de campaña de Michelle Bachelet fueron en total 21 colaboradores de la campaña de Bachelet los que utilizando boletas de honorario durante 2012 y 2013 a la empresa asesorías y negocios firma que a su vez recibió dinero de Suki Mitch y de empresas del grupo Angelini como COPEC y CERULO ZARAUCO lo que levantó sospechas de que esas platas hayan sido utilizadas para financiar la pre-campaña de manera irregular pero no todo se detiene ahí el ex ministro del interior Rodrigo Peña y Lillo sigue en el ojo del huracán en su declaración de patrimonio Rodrigo Peña y Lillo omitió terreno en Peñalolén que adquirió junto a dos amigos de la G90 el año 2012 por un valor de 375 millones de pesos a través de un crédito hipotecario donde el otro jefe de gabinete aportó con 100 millones de pesos la información se conoce luego que también quedará al descubierto el viaje que realizó Peña y Lillo a Nueva York en noviembre del año 2012 y que fue costeado por la empresa de Martelli este antecedente puso en tela de juicio la tesis de la moneda respecto a la inexistencia de una pre-campaña sobre todo porque coincide con la época en que la Fundación Dialoga preparaba el regreso de la actual presidenta Michelle Bachelet pero no solo golpes al bacheletismo han ocurrido estos días preocupación en la comunidad universitaria en la que existe por la salud del joven Rodrigo Avilés agredido por efectivos de fuerzas especiales de carabineros en la marcha del 21 de mayo en Valparaíso los senadores Ricardo Lagos Weber y Alejandro Navarro presentaron una denuncia criminal ante el Ministerio del Interior en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en la Plaza Victoria sobre la crisis política los dichos del alcalde Francisco de la Maza el paro de los funcionarios de aduana y muchos otros temas son analizados aquí en Mentiras Verdaderas A partir de este minuto se abre el hashtag Actualidad MB estamos con Scarlett Cárdenas estamos con Sebastián Esnaola bienvenidos gracias por la visita por tomarse el tiempo para poder discutir de los temas relevantes en Mentiras Verdaderas partamos con el alcalde de las Contes el alcalde de la Maza reitera su propuesta de cárceles de menores aquí él dice que nos está atacando directamente al Sename pero a ver estamos hablando de un organismo que ha estado en crisis permanente convengamos que el Sename lamentablemente no ha sido capaz de rehabilitar ni menos de reinsertar a menores que tienen conductas delictivas violentas y que se van perpetuando en el tiempo caso emblemático y lamentable el de Cizarro que fue detenido hace pocos días y que ha pasado durante años entre Sename tras Sename está a punto de cumplir 18 años y se ha convertido en un tremendo problema para la justicia chilena es como el paradigma Cristóbal que es el nombre que tiene este este chico que es la forma en la que hay que tratarlo para no caer en el en el estigma obviamente y él es prácticamente la figura claro del fracaso que ha tenido el Estado y quizás se paró porque aparte ha habido muchos muchos gobiernos y que no ninguno ha podido dar con la tecla específica ahora transformar eso no sé cuál es la visión que va a tener las cárcel transformar eso en una en una situación de llevarlo a una cárcel de que se tiene que transformar esto en una cárcel porque los centros de rehabilitación no dan el ancho me van a perdonar pero lo encuentro lo encuentro insólito lo encuentro ridículo lo encuentro absurdo que rehabilitación que rehabilitación puede llegar a tener una cárcel para un niño una cárcel en la cual va a estar con otros niños que van a estar ociosos que van a estar dando vueltas que no va a haber eventualmente ningún trabajo de rehabilitación cuando quizás lo que hay que potenciar es mucho más los sistemas justamente para de reinserción y también terminemos un poquito con la tontería y con los absurdos aquí esto nos revela como sociedad al final el problema no es de los niños los niños al final de cuentas no tienen la responsabilidad en una sociedad la que está enferma en una sociedad la que conduce este tipo de situaciones una desigualdad que es horrorosa que es espantosa y es ahí donde hay que buscar las soluciones más allá de establecer encerrémoslos o mandémoslos a una isla o que en el fondo estén contenidos y que no puedan no puedan en el fondo reinsertarse en la sociedad y en la sociedad en el fondo son niños y en todo tipo de cosas siempre creo que hay que velar por el bien superior de los niños Scarlett ¿qué sientes tú quiere exactamente el alcalde de las condes con su idea de cárceles para menores? primero lo que gatilla esta decisión del alcalde o esta postura del alcalde es el hecho de que él constata que en su comuna en las condes se ha duplicado prácticamente el número de delitos a las casas robos en casas habitadas deshabitadas él dice de enero a mayo del año pasado teníamos 20 robos ahora tenemos 40 es decir 100% más y en muchas de estas ocasiones los responsables son niños o adolescentes entonces él dice estamos en medio de un estado y de jueces garantistas ¿qué opción ha tomado la gente? la autotutela en el fondo ¿qué es la autotutela? en derecho se conoce como la justicia por mano propia y por eso hemos visto dice el alcalde de la masa a gente haciendo detenciones ciudadanas golpeando incluso a delincuentes y esto se debe básicamente a que la gente se aburrió y él dice las soluciones entonces agravar las penas para estas personas no importa si son niños o adolescentes y llevarlos a cárceles no más ename porque no está funcionando lo primero que habría que decirle al alcalde de la masa es que claramente la pena no inhibe al delincuente da lo mismo si hay pena de muerte o no en un país sigue habiendo igual asesinos sigue habiendo homicidios violaciones pero que pasa cuando el alcalde hace énfasis que estas cárceles para él tendrían por objetivo la rehabilitación y la reinserción de jóvenes delincuentes no funciona simplemente no está funcionando y yo creo que estamos de acuerdo con eso ¿no? absolutamente de acuerdo pero la solución será una cárcel y tapar el sol con un dedo ¿qué son las cárceles? porque además además en el fondo el principio claro yo quiero que se reinserten y yo quiero que en el fondo se rehabiliten ese es el principio que tiene hoy por hoy el tsunami mal como funciona es el principio que tiene entonces quizás lo mejor la solución es potenciarlo buscar otras fórmulas buscar otras salidas pero llevarlo o ponerlo marcarlo en el fondo transformarlo en una situación tan cuadrada como una cárcel no va a tener un sentido rehabilitador per se o sea se tiene que hacer otro tipo de trabajo se tiene que buscar otro tipo de fórmula yo entiendo que muchas veces a lo mejor para el vecino de las condes esto tiene que ser casi como por fin el alcalde se puso el cinturón y se pone firme porque aquí los importantes somos nosotros somos los vecinos de la comuna y eso es lo que nosotros esperamos de nuestro alcalde pues tampoco se puede terminar transformando en un sheriff que va a empezar a establecer prácticamente normas propias simplemente para quedar bien con la galería para después obtener una buena votación como habitualmente lo obtiene el señor de la mazana hay algo peligroso con el concepto cárcel porque si el alcalde quiera hablar efectivamente de rehabilitación podría haber propuesto centros de rehabilitación independientes del Sename pero él habla del concepto cárcel entonces ahí donde uno dice es que él habla de castigo en primer lugar y que son las cárceles en Chile sinónimo de hacinamiento de no precisamente rehabilitación sería interesante conocer por ejemplo las tasas de reincidencia gente que sale de las cárceles y vuelve a caer en el delito y vuelve a caer y vuelve y esto se transforma en una profesión aparte que yo encuentro tan singular Scarlett Ignacio que se hable de rehabilitación cuando en el fondo se está proponiendo un castigo de qué rehabilitación estáis hablando primero un castigo super duro claro y después vemos cómo lo reinsertamos porque ya sabemos que en este minuto además las cárceles son en el fondo fábricas de más delincuencia de más hábitos de más malas costumbres tienen muy poco de reinserción social el concepto de cárcel como lo conocemos tampoco creo que la idea de ese no nosotros vamos a hacer una cárcel distinta el concepto de cárcel las cárceles son cárceles siempre lo que sí dejamos en limpio después de esta intervención es que claramente se están haciendo las cosas mal tanto en el cename como en las cárceles de Chile algo huele muy mal en ambas partes si uno lee las cifras de los últimos años la cantidad de denuncias al interior del cename de maltrato de niños en fin investigaciones sospechas de abusos de niños entonces uno dice bueno es cierto hay que hacer una reingeniería pero no sé si el trayecto o el viaje tenga que ser pasar del cename a una cárcel para niños por supuesto de algo que haya servido lo que declaró el alcalde de la masa tiene que ver con esto que se vuelve a poner el gran tema pendiente del cename en los medios de comunicación en la conversación pública de partida no son menores el nombre ya está mal puesto Servicio Nacional de Menores estamos hablando de niños de niñas de adolescentes la mirada tiene que ser distinta la llegada con ellos también el tratamiento también estamos haciendo las cosas mal hace mucho rato esas son las fórmulas a lo mejor estamos llegando mal justamente a esos niños en esta instancia de reinserción y de rehabilitación que se plantea se está llegando mal se está comunicando mal el mensaje entonces si no funciona de esa forma bueno será que a lo mejor los expertos los especialistas las personas que están a cargo no están haciendo bien su pega no han detectado cuál va a ser el foco de solución o cómo se puede solucionar el problema si se puede solucionar el problema o sea no una cosa que no tenga remedio que no tenga arreglo porque eso sería lo peor o sea y cerramos cerramos el país por por fuera y nos mandamos cambiar si es que no tienen solución las cosas se tiene que buscar el punto de solución y yo creo que ahí además hay que mejorar un poco la calidad del servicio porque si no terminamos cayendo malos profesionales y muchas veces los malos profesionales se traducen en lo que decía la escala en abusos en agresiones y que finalmente estos lugares que son los llamados a resolver un problema se transforman en un problema mucho más Sebastián Esnaola bien digo para hablar de abusos y agresiones es inevitable por lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro país revisar las imágenes de las recientes manifestaciones estudiantiles donde hemos visto preocupantes casos de agresión por parte de carabineros el uso abuso de su fuerza para disuadir para contener o definitivamente para reprimir ¿no? dos casos tristemente emblemáticos el Rodrigo Avilés continúa en estado grave en riesgo vital en el hospital Carlos Van Buren en Valparaíso joven de 28 años herido el 21 de mayo pasado cinco intervenciones quirúrgicas ya con coma inducido dirigente estudiantil de la Universidad Católica que como hemos visto y como estamos revisando ahí en las imágenes que fueron captadas en medio de los altercados ¿no? el chorro potente del llamado a muy corta distancia a muy corta distancia claro lo golpea y bueno se encuentra hoy con riesgo vital yo me quiero quedar con las declaraciones de sus papás ¿no? ellos decían en los 80 luchamos para salir libre a la calle sin saber si volvíamos en aquella época sin saber si volvíamos después de las manifestaciones en dictadura y hoy enfrentamos esto con nuestro hijo que está debatiéndose entre la vida y la muerte ¿qué sientes tú para ir sacando temas en limpio ¿no? Scarlett respecto de los protocolos de represión en las protestas sociales que tienen hoy Carabineros bueno no solo está el caso de Rodrigo entiendo que su equipo médico va a evaluar la posibilidad de sacarlo de este coma inducido en el día de mañana depende de su estado de salud el caso de Paulina Stey también está el caso de Paulina Stey y en ambos casos Carabineros anuncia que va a revisar los procedimientos la gente hace llegar video y uno tiene acceso a imágenes que probablemente nunca antes se vieron y entonces uno se pone a pensar un chorro del carro policial a una distancia de tres metros imaginen la fuerza imaginen lo que le pasó a Paulina aquí lo que yo observo y las organizaciones de derechos humanos yo creo que han sido bien activas en esto pero yo creo que como sociedad no hemos sido lo suficientemente firmes a la hora de condenar este tipo de cosas porque está bien alguien podría decir quién resguarda los derechos de los carabineros y tienen todas las razones legítimo también pero eso y sobre todo con un arma en la mano esto no puede ser excusa para caer en este tipo de situaciones y lo digo por lo siguiente porque cuando un carabinero cae en este tipo o incurre en este tipo de conductas y de abusos donde se evalúa donde se analiza y donde se estudia su caso es la justicia militar ¿es la justicia militar imparcial? ¿que es el primer requisito que debería tener todo tribunal? no ciertamente una corte marcial es juez y parte entonces uno dice inmediato y evidentemente el recuerdo se va por ejemplo a Manuel Gutiérrez estudiante niño 25 de agosto del 2011 en su comuna subiendo una pasarela recibe un balazo en medio de una protesta él no participaba de nada absolutamente nada en medio de disturbios a las 11 de la noche caminando con su hermano y recibe un balazo que le causa la muerte ese carabinero no ha pasado un solo día en la cárcel ese carabinero fue condenado entiendo a una pena de 3 años y se le rebajó a 461 días y han tenido que recurrir a la justicia a su familia para exigir que vayan a tercera instancia y decir por favor revisen esta decisión porque además de no haber pasado ni un solo día en la cárcel se le rebaja la condena y los argumentos de la corte marcial son es que en ese caso estaba en cuclilla en medio de la noche situación de disturbio en fin entonces yo siento que hay muchas cosas que corregir en Chile partiendo por quien evalúa este tipo de conductas y es la corte marcial cuando tengamos una justicia realmente imparcial frente a este tipo de cosas probablemente los protocolos empiezan a cambiar desde las instituciones uniformadas se siente un poquito resguardado ya el hecho si aquí son acciones que se cometen con la ciudadanía es impresentable que tenga que actuar la justicia militar o sea no corresponde uno lo puede entender para un juicio de guerra uno lo puede entender para una situación que se produce entre personas del ejército de las fuerzas armadas de carabineros uno puede entender que ahí puede operar pero aquí estamos hablando de una acción que terminó perjudicando a civiles terminó perjudicando a estudiantes que se iban a manifestar como pueden ser tus sobrinos como pueden ser mis hijos más adelante cuando crezcan como puede ser cualquier persona que ponga una situación legítima que además la resguarda el Estado si el derecho a manifestarse existe está presente entonces te encuentras con que sales a manifestar y terminas con la cabeza azotada o puede terminar con un disparo en la cabeza y se establecen de repente versiones tan inverosímiles la situación de este muchacho es tan terrible la primera versión que entregan oficiales que no que en realidad el terreno estaba disparejo casi como que se tropezó por Gil no nos tope por Gil a nosotros perdónenme aquí hay se han visto las imágenes cada día afortunadamente han aparecido más imágenes que muestran el hecho y que muestran la gravedad del hecho el Estado y el gobierno en particular el subsecretario del interior termina de una u otra manera no sé si pisando el palito pero haciéndose cargo de la información oficial y me parece correcto que así tenga que ser porque es la información que le entregan carabineros y después termina desdiciéndose hoy día mismo primero no fue un acto fortuito después no en realidad no fue fortuito entonces además te encuentras con una autoridad que le cuesta mucho decir le cuesta mucho decir y esto va más allá de los gobiernos porque en el gobierno anterior también ocurrió y justo en medio cuando está el debate de entregarle más atribuciones a carabineros o entregarle la posibilidad de que hagan distintos tipos de controles tú te encuentras con esto y el gran temor el gran temor que existe de entregarle más atribuciones así sueltas a carabineros es que se caigan en abuso y lamentablemente es una institución que sigue siendo pese a todo la institución más reconocida por los chilenos que tiene un nivel de aprobación bastante alto te encuentras con que hay oficiales que terminan oficiales o suboficiales que terminan denigrando a su institución haciendo mal uso de los elementos que corresponden y haciendo un pésimo ejemplo además mostrando de cómo se tiene que combatir esto se cae en represión terminan siendo acciones muy represivas tenemos muchachos que están uno que está muy grave otra chica que ha tenido también bastantes problemas ha tenido que volver constantemente al médico porque fue un golpe bastante duro esa imagen la imagen de ella cuando viene el carabinero con el escudo y la empuja y termina azotándose en la cabeza en el suelo es brutal Sebastián revisémosla si nuestros amigos en casa no han tenido oportunidad de ver estas imágenes que efectivamente son muy pero muy brutales no han tenido ¿Qué dijo Carabineros? Carabineros calificó como reprochable la conducta de los uniformados involucrados, anunció sanciones disciplinarias, ya tiene la institución identificado a dos funcionarios, a dos carabineros básicamente, quienes actuaron directamente en la agresión de Paulina Stey, las imágenes que estábamos revisando a través de las pantallas de Mentiras Verdaderas. Insistimos, Carles, en lo que tú estabas planteando, ¿no? Sanciones disciplinarias. Sí, claro, es que, por favor, noten la desproporción, porque no es que Paulina se haya acercado al carabinero a agredirlo o que haya intentado... Porque en el caso de Rodrigo, a mí me llama profundamente la atención el comunicado, porque dicen, en una situación de manifestación, de saqueos, había gente ocasionando daños, aparece el carro lanzahaguas y actúa. No dicen cómo. O sea, protegiendo la propiedad privada, agreden directamente a un joven a tres metros de distancia. Y en este caso, en el caso de Paulina, que vemos ahí en pantalla, hay una desproporción absoluta. ¿Qué está haciendo Paulina, por ejemplo? ¿Está agrediendo al carabineros? Observen, por favor. Hay aparentemente apenas un... Trata como de rescatar a otra persona que estaban tomando, trata como de tomarlo, como de llevarlo, pero... En una desproporción de 31, no sé, por supuesto, sus posibilidades... La desproporción es absoluta. Totalmente disminuida. Y el carabinero va, además, con un escudo. Él va al choque. Él va al choque con una fuerza, con una desproporción que no corresponde, que no tiene que ver con el calibre. Y escapa en una conducta tremendamente cobarde, por lo demás. Lo que aquí ocurrió, entiendo, porque lo ha aclarado la institución de carabineros, es que, lamentablemente, alguna persona subió una fotografía de un carabinero que no era el responsable, y lo acusa directamente, dice, este es el policía que agredió a esta joven, y durante un par de días esa foto circuló, y la gente, bueno, por supuesto, insultaba y amenazaba a ese carabinero, y entiendo que no correspondía a la situación de lo que había ocurrido ahí. Ya como que le sacaban además una radiografía, y casi que... Sí, porque ahora cualquier persona se siente con el derecho de publicar datos personales, teléfonos y esas cosas. Y con poca verificación muchas veces, que es donde hay que tener tu cuidado. Aquí en este caso se cayó una desproligida grave. Lo que yo rescato es la condena inmediata que hace carabineros, el alto mando, respecto de estas situaciones. Pero yo les pediría ir más allá. Yo les pediría anticiparse este tipo de cosas. Y yo creo que más allá involucra también... Está bien, hay fuerzas especiales que tienen que actuar. Pero que tienen que actuar de buena manera, de manera correcta. Porque de lo contrario caemos en abuso, que terminan ensuciando la imagen de una institución, como tú bien decías, muy bien evaluada por la gente, y querida y respetada por la gente. Y más profundo aún, las palabras de la madre Rodrigo Viles. Ella decía, hay que revisar los protocolos de acción de carabineros en las protestas sociales. Ella decía, no puede ser que el mismo protocolo que tenía carabineros en los 80 para reprimir protestas en dictadura, se siga utilizando hoy, más o menos el mismo mecanismo, en democracia. Cuando la ciudadanía se expresa, sale a la calle, se manifiesta y genera acciones sociales tan potentes como lo que conversábamos recién con Cecilia Rodaretti. Una marcha de los enfermos que finalmente termina en una ley. Claro, yo entiendo que carabineros poco a poco ha ido modificando, o sea, no es que existe totalmente tal. O sea, al menos eso es lo que ellos dan cuenta. Uno también tiene que hacerse cargo de la visión y de lo que entrega el carabineros. O sea, ellos tienen los elementos y tienen además la potestad para poder irrumpir cuando una situación se torna violenta, cuando algo se escapa de las manos, si están en una barricada, en fin, si están destruyendo propiedad pública o propiedad privada. Es decir, esos elementos me parece que están presentes y que debe tener carabineros, por supuesto, la autoridad para poder apagar o controlar una situación que esté fuera de control. Si el tema va a los procedimientos individuales, yo creo que aquí institucionalmente me da la sensación, y yo sí lo creo que carabineros efectivamente ha dado algunos avances. A lo mejor no todos los avances que se quisieran. Pero tampoco tú puedes contar con que efectuar puntualmente el oficial X o el suboficial Y va a cumplir bien esos protocolos. O va a estar en la línea. O cómo está su trabajo. O si a lo mejor no durmió anoche y pasó en banda o le tocaron tres protestas seguidas, que también muchas veces ocurren. Y que son los argumentos. Entonces, es ahí donde también carabineros tienen que efectuar un control interno de lo que está pasando con su fuerza. De lo que está pasando con sus efectivos y lo que está pasando con sus oficiales. En la doméstica. Porque por más que haya un marco general y que se diga, no, en realidad aquí en adelante no va a haber represión, vas a encontrarte con gente que efectivamente dentro de la institución va a ejercer actos de estas características, de provocación o simplemente de represión. Porque al final de cuentas la decisión en ese minuto del carabinero es individual. Y él toma la decisión. Y a veces esa decisión puede ser aceptada como puede ser desaceptada. Ahora, ojo, malos elementos hay en todas las instituciones. Entonces, yo entiendo que la mayoría de los carabineros actúa de manera correcta y hay unos pocos que se salen de esta norma, ¿no? Pero el que se sale tiene que pagar y tiene que pagar el carabinero. Y tiene que pagar como corresponde. Sí, claro, porque esto no es gratis. Si hubiera sido al revés, imagina la situación al revés. Si ella agrede y deja así gravemente herida a un carabinero, ¿qué le pasa a ella, no? No es simplemente apartada de sus funciones, como le ocurre al carabinero. Y ahí también eso tiene que ser muy condenable. Y aquí, yo me quiero quedar con unas palabras que dijo Lorena Fries, la directora del Instituto de Derechos Humanos, que además ha estado en el foco en la política, que hay algunos sectores que la quieren sacar. Y dice, aquí no se trata. Y yo creo que es ahí donde se tiene que tomar el debate. Esto no se trata de estar a favor o estar en contra de carabineros. O sea, yo creo que cuando se encara el debate desde ese lugar, efectivamente te conduce a una situación equívoca. Porque se terminan desatando las pasiones, termina casi como una lucha entre los que quieren el orden estricto. Por supuesto, una discusión más constructiva. Y al final de cuentas, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Y tú por dónde tienes que causarse el debate sobre el respeto a los derechos humanos. Si ese es el foco del asunto al final. No es a favor o en contra de carabineros, es a favor de los derechos humanos y punto. Sebastián Escalde, pasamos a nuestro siguiente tema de discusión hoy con el hashtag actualidadmv, arroba mentiras la red. Un golpe directo al corazón del bacheletismo. Giorgio Martelli pagó casi 330 millones de pesos a integrantes del comando y actuales funcionarios de gobierno. Son 26 ex colaboradores de la presidenta que ejercen hoy o han ejercido roles en el gobierno. Quienes entre 2012 y 2013 emitieron 194 boletas de honorario. Entre ellos, el ex ministro del interior, Rodrigo Peña y Lillo. También el ex mandamás del servicio de impuestos internos, Michela Jorrat. Y también hasta una prima de la presidenta bachelet, Alicia Galdámez Geria. ¿Cómo ustedes leen otro antecedente, otro dato macizo, contundente respecto de... Ah, tenemos que hacer lamentablemente una pequeña, pequeña pausa comercial a la vuelta. Nos sumergimos en este tema que ha estado, por supuesto, en las portadas de todos los tabloides en los últimos días. Corta y seguimos con más mentiras. Acá en la red no te vayas. Queridos amigos, seguimos al aire en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. El hashtag actualidadmv arroba mentiras la red. Estamos discutiendo sobre ese llamado golpe directo al corazón del bacheletismo. Giorgio Martelli, el autodenominado... Operador político. Operador político, exacto. Básicamente pagó... ¿Qué qué? ¿Y cuándo se dice yo soy un operador? O sea, en ese día. Se facta de eso, se siente orgulloso. Pagó casi 330 millones a integrantes del comando y actuales funcionarios de gobierno. Son 26 de ex colaboradores de la presidenta que ejercen o han ejercido roles en el gobierno. Como lo decíamos, son 194 boletas de honorarios involucrados acá. El ex ministro Peña y Lillo, Michel Jorrat, el ex mandamás del servicio de impuestos internos. Y como también lo decíamos, incluso una prima de la presidenta bachileta, Alicia Galdámez Geria. ¿Cómo leen ustedes esta noticia? Un nuevo antecedente frente a los casos bullados, casos de corrupción que está enfrentando nuestro país. Claro, y le pega directo al corazón del gobierno, al corazón del bachiletismo. Y hay que decir que además este cerco que se había establecido en torno para que estas situaciones no llegaran, ya no al entorno, sino que directamente a la presidenta poco a poco se han ido reduciendo. Como los anillos de seguridad. Claro, como que poco a poco se ha ido acercando esto y como que se ha ido llegando prácticamente al núcleo. Hoy se ha conocido una denuncia que hizo Catán 13 de que Martelli pagó viajes a Rodrigo Peña y Lillo. Y a otras figuras que participaron en el comando. Entre mayo de 2012 y marzo de 2013. También CNN, hace un rato, la moneda de Carricón ponía en Twitter que la empresa de Martelli le pagaba el teléfono celular a Rodrigo Peña y Lillo. Y todo esto se ha transformado en el gran debate de cuándo comienza la campaña y cómo se consiguieron esos recursos en ese minuto. ¿Eran recursos para la campaña o no eran para la campaña? Se ha insistido aquí profundamente en que no hubo pre-campaña, que además es como un concepto tan absurdo, encuentro yo, de pre-campaña o campaña. Las campañas son campaña y punto. Y las campañas muchas veces comienzan antes de que el candidato diga, sí, acepto, sí, quiero ser presidente. O alguien podría dudar, por ejemplo, que Sebastián Piñera hoy está en campaña o está en pre-campaña, si lo estamos llevando. O que Marco Enrique Dominami está en campaña o en pre-campaña. Escarle, ¿tú nos podrías aclarar qué es una campaña, qué es una pre-campaña o una pre-pre-pre-campaña? Excelente pregunta. ¿Quién podría marcar una línea divisoria entre lo que es una campaña y una pre-pre-pre-pre, verdad? Es un fantasmagórico el concepto. Pero yo voy más allá. Como me pongo media chuki, a veces me voy a poner chuki, le voy a hacer una pregunta a ustedes. Hashtag chuki. La chuki, la chuki cárdenas. Ustedes tienen un importante cargo en Naciones Unidas. En este caso, Michelle Bachelet, directora de ONU Mujeres, o secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, como quieran llamarle. Y los llaman desde la concertación, hoy de venida de nueva mayoría, y le dicen, señora Bachelet, usted tiene que volver a ser presidenta porque de lo contrario nos vamos por un abismo. Usted es la carta ganadora. ¿Cómo podemos enfrentar a la alianza, a la derecha, a la ARN, a la UDI? Usted es la carta ganadora. Véngase a Chile. Usted, que tiene un cargo importante en Naciones Unidas, ¿bajo qué condiciones decide dejar este cargo en que está tan bien evaluada, en que todo el mundo la quiere y la aplaude? En que decía, perdón, en que decía además un reportaje en la prensa, que era en caso de un minuto, que Bachelet podría aparecer con un fusil cazando sos polares y que en Chile no iba a pasar nada y que le iban a apoyar igual. Porque sus habilidades iban por otro lado. Era como bien heavy en ese minuto. ¿Y ustedes, en qué condiciones dejan ese cargo tan importante en Naciones Unidas para asumir una nueva aventura al Palacio de la Moneda? Vienen con la certeza de que las encuestas están de su lado, ¿verdad? Que te convertiste en la figura mejor evaluada. Perfecto. ¿Pero cómo financias tu campaña? ¿Quién te llama y te da garantías de que tu campaña está financiada? Si tú quisieras ser mañana candidato a alcalde o diputado, si tú quisieras ser, Sebastián, candidato a senador, ¿qué es lo primero que te plantearías? ¿Cómo financio yo mi cartelito humilde con mi carita ahí en el poste? No hago mano. ¿No es una de las primeras cosas que tú empiezas a pensar? Y no tienes que hablar con ciertas personas y decirle, a ver, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo financiamos? Porque nos viene una campaña de, no sé, meses. ¿Y cómo lo pago esto? ¿No es tema eso? No, yo creo que sí es tema. ¿Por qué lo planteo? Porque los titulares de los diarios, hoy día, de todos los diarios, dicen la moneda blinda a la presidenta Bachelet. Y las declaraciones, por ejemplo, del vocero de gobierno, Marcelo Díaz, fue la presidenta Michelle Bachelet no pidió ni autorizó ningún esquema de recaudación. El ministro Jorge Burgos ha dicho en días anteriores, el ministro del Interior, se usó el nombre de la presidenta Bachelet para recaudar fondos. ¿Quién usaba eso? Eso es lo que queremos saber. Somos tan ilusos los chilenos que nunca nos preguntamos cómo se financiaba esa palomita que se colgaba, o, perdón, esa palomita que se ponía ahí en las calles fuera de plazos, absolutamente saltándose la ley. O cómo se financiaban los asesores. Rodrigo Peña y Lillo, que no estaba trabajando para ninguna empresa, de acuerdo a lo que nosotros sabíamos, pero que era la mano derecha. ¿Cómo financia R.N.? ¿Cómo financia la UDI? Bueno, ya sabemos que la gallina de los huevos de oro de la UDI era venta, ¿no? ¿Cómo se financia R.N.? ¿Cómo se financian todos? Y esto no es para un solo lado, por favor, no quiero que, ni siquiera que vayan a pensar que esto va dirigido hacia un solo sector. ¿Y por qué no hicimos estas preguntas tan tarde los chilenos? Sí, porque fuimos muy confiados siempre. Lo retrató muy bien en esta entrevista del fin de semana de la presidenta del Partido Socialista, cuando en el fondo dice, oye, esta cuestión se hizo siempre, lo dice con otras palabras, pero en el fondo, eso es lo que quiere decir, esto se hizo siempre. Y seguro le tiró el recorejo porque después salió a explicarse. No, y además la explicación, perdón, senadora, mala, no, no haría yo hablada de los parlamentarios, pero nunca de la presidenta. O sea, ese tema que quieren a toda costa mantener este blindaje que no se rompa por ninguna parte. Bueno, mañana va a tener la oportunidad única Giorgio Martelli de explicarle al fiscal Chaguán y a todos los fiscales Cajardo, en fin, todo este asunto. Seguramente van a estar los otros ahí al lado, acuérdate que Cajardo es el que toma las notas, es el que hace la redacción de este asunto. Seguramente ahí va a tener la oportunidad única de explicar y que después en su minuto, cuando se abran esos expedientes, vamos a poder conocer más. Fíjate que hay un reportaje, hay un reportaje que lo lanzó ayer su propio autor nuevamente en Twitter, el link de la revista ¿Qué pasa? del año 2013, del 7 de marzo. Juan Pablo Salaver, el autor junto con otro periodista, que sabe, me parece que es, que da cuenta de cómo estaba funcionando. Y ahí, sin ocultar absolutamente nada, se habla de que Rodrigo Peñalillo llevaba un buen tiempo trabajando en el tema, se habla de que la campaña de recolección de fondos la estaba haciendo Martelli, se hablaba de que esto era en marzo del 2013, o sea, en 2012 la presidenta había venido a Chile y había tenido reuniones con algunos empresarios. Y de hecho el reportaje daba cuenta, este reportaje que fue publicado hace un par de años por la revista ¿Qué pasa? Daba cuenta que el tema de financiamiento no era asunto precisamente por la buena relación y con los buenos ojos, con lo que el empresariado chileno veía en este retorno de Michel Bachelet. Ese reportaje, que en ese minuto obviamente no tenía nada de malicia, porque no tenía nada que esconder, porque jamás pensaron que esta bomba iba a reventar en algún minuto, es sumamente decidor de cómo estaba operando y da cuenta de que sí, por más que lo nieguen, por más que digan que no y lo traten de ocultar y empiecen a hacer con que no, que no tenían permiso y todo eso, sí existió una, entre comillas, pre-campaña y que estaba bastante aceitadita. Dejamos hasta acá nuestro panel de actualidad, agradecemos por supuesto a Scarlett Cárdenas, Sebastián Esnaola, pueden seguirlos en Twitter y nosotros seguimos avanzando esta noche de Mentiras Verdaderas. Con Despegar.com vive el Cyber Day a los mejores precios, sí que sí. A Despegar.com, desde el 25 al 27 de mayo, compra con hasta un 60% de descuento y en muchas cuotas sin interés. Haz como yo y compra tu viaje en Despegar.com. Despegar.com, viajar es posible. Remember, o sea, recuerda, solo hasta este miércoles y si estás planeando viajar, hazlo con Despegar.com. En Despegar.com encuentras ofertas de hasta un 60% de descuento. Entras, compras, vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y mucho más. Solo en Despegar.com, no te quedes fuera. Compra tu viaje en Despegar.com y además págalo en muchas cuotas y sin interés. No lo olvides, Cyber Day, bien digo, en Despegar.com. Porque viajar es posible. Regresa a la televisión. Vuelve a mentiras verdaderas. Es el Marqués de la Rayán. Que hoy nos presenta a su guapa hija, periodista y surfista de élite. Pongan atención, Emeterio está de vuelta. Su atractivo no va por el lado físico, pero su personalidad arrebatadora y sin filtro lo ha transformado en todo un personaje para la televisión. Emeterio Ureta Castro, conocido como el Marqués de la Rayán, siempre se ha preocupado por su look y gracias a su pinta y desplante recibió ese apodo. Pero todo no fue fácil para Emeterio. A los 18 años murió su padre y tres años después falleció su madre. Comenzó a trabajar como junior y posteriormente se las ingenió para crear una empresa de reparaciones de techo, en la cual trabaja hasta hoy. Conoció de cerca la vida de esfuerzo y no se quedó atrás al criar a sus dos hijos luego de la muerte de su esposa Paulina, quien perdió la vida a los 32 años. Cumplió el rol de padre y madre de Emeterio José e Isidora Ureta, su regalona. Ella con 23 años ya tiene su vida muy clara. Amante del surf y de la vida al aire libre, Isidora no tranza por nada el mar. Hoy conduce el programa EcoSport de la red, donde muestra distintos deportes como surf, kayak, buceo, entre otros. Destacando su destreza para distintas disciplinas mezcladas con la belleza femenina. Hoy en Mentiras Verdaderas nos visita el padre e hija para contarnos todos los secretos de esta emotiva e intensa relación con ustedes, Emeterio e Isidora Tita Ureta. Les quiero contar un secretito, ¿ah? Mi debilidad es un pan calientito con queso crema Colum. Es que es irresistible. Y así, como este secreto, Colum comparte con nosotros el secreto de su exquisito sabor natural. Y es que todos sus productos son elaborados en su origen, en un ambiente natural, lleno de magia y lo más importante, con leche fresca. Es por eso que no hay nada más rico que productos Colum. Colum, toda la magia del sur. Miren esta delicia. Queso crema untable con ajo y albahaca. ¡Qué rico! Una galletita y quedando como rey. Se lo regalo a nuestro productor, Carlos Loves. No puede ser, Emeterio, discúlpeme, pero su hija es muchísimo más. Llegó el glamour aquí, ¿ah? Llegó el glamour. Llegó la belleza. Llegó a la red el glamour, el glamour bonito de la noche. Por favor. Ah, la belleza. Se puede poner de pie, Emeterio. Pero por favor, yo le digo a la mini, vos loco, miren el loco. ¿Puedo pedirle la mano de su hija? Pero por favor, yo un beso lo que usted quiera. Pero por favor. ¿Viste la cábala que tenemos acá en el productor? ¿Qué te parece? La usan siempre. Isidora, qué linda. Yo encuentro que después de Cecilia Boloco, nuestra reina que tenemos en Chile, Isidora es la razón. ¡Ay, papá chocho! ¿Cómo nos vemos, Emeterio, con la Isidora? Pero perfecto, ¿soltero? Si no, balazo. Yo de 10 a 12 de lunes a viernes, soltero, sin compromiso. Pero de 10 a 12. No, no, yo le he dicho a la Isidorita algo muy claro. Casados, no. Ah, no, no, yo, casados, no. No, no, no. Ah, entonces lo que quiera usted, compadre. Perfecto. Haz carta abierta. Yo no perdí, no le doy carta abierta. Huevo revuelto, rompí, flóquen que quiere la casa. Tisco cura, huevo, lo que usted quiera, compadre. Villecita, ¿qué significa para ti este hombre, Emeterio Ureta? ¿Cómo definirías a tu padre? Qué buena música. Uf. Frank Sinatra. Es todo. Es como mi inspiración. Para mí es como un ídolo. Y desde chica siempre ha sido como mi wannabe, como lo que quiero ser. Mi papá es así como... Mira. Tiene mucha personalidad, eso como que me lo ha impulcado. Tengo menos, él siempre me gana, pero siempre me ha impulcado a que... Me pone en la calle desde chica, me mandaba a hacer cosas y yo siempre tenía que como salir adelante. Desde chica me dio esa libertad, que hace como ser todo lo que soy hoy en día. En verdad, para mí es un ídolo. Tiene 70 años, acaba de cumplir. No, Emeterio 70. Sí. Pero te veis mucho más joven. Sí. Te pasaste. Es que fue papá viejo, después de los 45. Mira. ¿Celoso con la Isidora? Jamás. Te juro por ti no querés jamás. ¿En serio? Lo único que le doy consejo, que se cuide en la parte sexual, que se cuide en lo que se meta con hombres casados. No, trate de obviarlos separados porque son un cacho, que el abogado, que la señora, que la guagua, que los tuyos. No se meten. Y se hubo con un soltero que la canasta. Obvíelo. Perfecto. O sea, que no exista como posibilidad. No, son un cacho. ¿Has visto los casados? Andan todos con el abogado, curado en los bares. Y que la vi, y que yo le meto un abogado, y que te metí un muero a la casa del otro día. Me lo digo, mi amor, usted es linda y preciosa con su jeep, Suzuki, Derco, que la auspice. Tú sabes que la auspice a Derco. Mira, y todo su abogado. Pasando el dato, ¿no? Pasa ahí la caja de la hidradora. ¿Dónde está mi cámara? Ah, ahí está. Metterio, la número 3. Un abrazo. Antonio, Restaurant Punta May, el mejor restaurante de la zona. Ah, mira. Zapallar. Mira, pero no puede ser. El mejor restaurante de Maikencillo. Antonio, por favor, te adoramos. El mejor restaurante, vayan, por favor. Restaurant Punta May. ¿Con eso qué se gana, Metterio? Su almuercito gratis. Metir a los pescacitos, metir a los champañitos, pero por supuesto. Y a las señoritas les encanta el lugar porque es muy hermoso. ¿Está poluleando, Metterio? Sí. No me diga. Bien conflictivo para el Isidara no le gusta que toque estos temas porque me dice, mamá, son temas tuyos, personales y lo que tú quieras. Pero a la edad que tengo estoy viviendo el momento más feliz de mi vida, te juro, eso vale oro. Estoy poluleando con una chiquilla bastante más joven que yo, encantadora, preciosa, me celebra todo, lo paso bien. ¿Podría ser compañera de curso de Isidara? No, señor Enredo, peor. A ver. Ya, ya, ya. ¿Qué haces ahí? ¿Es menor que Isidara? No, estáis locos. Ojalá, ojalá. ¿Le gustaría? Ah, ¿le gustaría? No. Una cosa que pasa ahí, pero amorosa. Que quita un besito. Ya. Ya, pero cuenta, pues, Metterio. ¿Cuál es el problema? No hay ni un problema. Nada, ni un problema. Él se arma. ¿No hay ni un problema? No. Pero te complica. No, son cosas íntimas que no quiero mezclarla a ella ni al Isidara en este tema porque son cosas divertidas. Pero ¿sabes lo que pasa? He vuelto a mi edad, estuve el fin de semana en Maitencillo, mi pueblecito querido que lo adoro, un saludo para Maitencillo. Mira, y caminaba por las playas con ella, abrazado. Y te juro por Dios que me sentía de 25, 30 de nuevo. Qué grande. Está bien, po. Unos picosagos, mi champán. Ella es una rubia, encantadora, amorosa, inteligente, luchadora, dos hijas preciosas. Y lo que más me enorgullece, fíjate, lo que más me enorgullece es su ex marido, que es un ex oficial de la Armada chilena, un hombre que ha dado mucho por este país y por ella y por sus dos hijos. Y entonces le tengo mucho respeto a ella y a su familia. ¿La firma, Isidora, te ponía celosa cuando saca novia al papá? No, fíjate que no es celos. Perdón que te quite la palabra. Pero deja que me cuente a ella. ¿Cómo le preguntan? Yo creo que antes a lo mejor más, sí, yo creo que más cuando chica, sí, pero ahora ya me en cuenta que tiene 70 años y que ojalá esté con alguien acompañado y que tenga la libertad de estar acompañado en todo momento. Yo viajo en él, entonces me da pena también que siempre me esté llamando y esté solo y lo llamo y siempre está mirando la luna solo, en el Arrayán, donde vivimos. Entonces, me gustó haberlo llamado ahora, no sé, por el fin de semana y que haya estado acompañado, etcétera. Como que fue... Tíntate, adoré. Qué bonito. Isidora, pregunta de sí o no y sin recoveco. Redoble de tambores, maestro, gracias. Isidora, ¿está aprobada la polola de Emeterio por su hija? Isidora, ¿sí o no? Sí. ¿Está aprobada? Sí. ¿Está aprobada, Emeterio? Me siento muy feliz, no me lo había dicho. Pero si tiene pololas todo el rato. Uy, pero cómo no, pues eso no lo digamos eso. Está enamorado. Yo no salgo un sábado domingo. Vamos a ver cuánto hora dura, si lo único que hace es que se levanta en la mañana pelando que las mujeres son un cacho. Que ojalá yo me encuentre a una señora para que me rete, para que me tironé, para que me... Todo el día se levanta diciendo eso. Oye, yo, permiso, Emeterio, discúltenme, señor director. No, es que, es que esta era una entrevista, pero esto ya se está convirtiendo como en una sesión con el psicólogo. Y de psicología se puede... Y nada, la verdad, Emeterio. Yo te puedo decir mucho. A ver, pero espérate, Emeterio. Yo te puedo decir mucho. Los señores televidentes pueden aprender mucho conmigo. Bueno, me gustaría. Mucho. Una cosa es que estoy enamorado y otra cosa que le dice ahora, me diga que saca el polola cada cuatro cuadras. Bueno, si soy soltero. ¿Pero cómo? Si acabas de decir que estás enamorado. Bueno, ahora, claro, estoy pololeando. Que la chapaquita es maitensiva. Estoy pololeando, pero ahora. Pero te digo que generalmente estoy soltero. Ah, pero Emeterio, entonces eres un galán en pernil. ¿Un don Juan? No. No un don Juan. Un romántico. Un playboy. Soy caliente y lacho. Se acabó la historia. Caliente y lacho. Lacho, sí. ¿Y a esa licidora no le gusta? No, está bien. Pero si él siempre ha sido así, me cuentan desde chica que siempre ha sido así, entonces se lo respeto, está bien. ¿Cómo fue esa historia de que iban en un paseo a Reñaca, creo, y Isidora era chiquitita? Que lo cuente ella porque es increíble. ¿Cómo fue esa historia? Los televidentes no lo van a creer. Los que han pasado, amigos televidentes. Y, en fin, y señoras televidentes que están ahí en su casa. Le aseguro que este problema no se nota mi cámara. Usted lo ha vivido. Si usted lo ha vivido, por favor, mírenlo lo que va a contar Isidora porque se va a rica a cargar de la mano. No sé ni qué historia estás pensando. Cuando tú tenías como siete años, no menos, tenías seis años, íbamos por la amela, su barudo, tu mamá, era Paulina. ¿Y no te gustó la señorita que yo llevaba por primera vez con noche para a Parreñaca? ¿Era la primera polona? Sí. No, había polona un tremendo, pero nunca me había... Estaba con tanta huevoto, perdón, tita, que la quería llevar para a Parreñaca. Y ella la pasó cara al colegio, con las maletas, con todo, y llevó en el camino. ¿Con la idea algo de esta historia, no? Sí, sí, sí me acuerdo. Ya, síguela contando, tita. Sí. No, y ahí yo me acuerdo que tenía mi abuelita viva, que me había dado cinco mil pesos. Mira qué increíble. Y le dije, oye, yo vi esta relación de que yo estaba atrás, cuando yo siempre me sentaba delante, y vi a mi papá conversando con ella, y la situación como que no me pareció bien. Yo tenía cinco años, y agarré mis cinco lucas, las miré, y dije, papá, estamos en la mitad de la Alameda. Él dije, ella o yo, yo tengo cinco mil pesos para un taxi. Esa onda. Y la tuvo que ir a dejar de vuelta, y partí Maviña, y yo estaba, pero Felipe, tenía cinco años, era súper chica. Espérate, y ella, tu polola, hace mutis. Me dijo, pero ¿cómo es esto? ¿La Isidora o yo? Y de ahí no se un dicho que la Isidora lo puede contar. ¿Qué? Yo te he dicho, ¿quién está primero? Ah, sí. Mira, mi papá está, ella o yo. No, 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 mi papá siempre, a todas las mujeres, y por eso, la mayoría termina con él, dice, en primer lugar está la Isidora, en segundo lugar está Demeterio José, que es su hijo, después está el perro, después está la nana, y quinto le dice, estás tú. Y a todas les dice lo mismo. Después del perro. Sí, el rol. El rol me la cuida cuando está solita. Pero ¿cómo le dice, en plan conquista ahí a los galán que viene después del perro? Pero si el rol es parte de nuestra familia, ¿cuántos hogares hay en este momento? Con mucho respeto a la sociedad protectora de animales. ¿Y papá o la mamá salen a trabajar y los niños se quedan con el perrito en la casa? No, Demeterio, estamos malos, que así no vamos a conseguir relaciones duraderas. No, que quita me va a entender. Está confiado. Oye, tita, ¿todavía vivís con Demeterio? Sí. ¿Te gusta vivir con tu papá? Me encanta, es que me encanta donde vivimos, viviéndome en El Arrayán, nací en El Arrayán, y tenemos una casa, gracias a Dios, como grande, súper espaciosa, que no nos topamos unos con otros, viajo harto, entonces tampoco estoy tanto en la casa, y me gusta cuando llego estar con mi papá, que es lo que más quiero. ¿Quién le lleva a desayuno a la cama? Perdón. Sí, mi papá, todo lo que te puedo decir, me lleva a desayuno a la cama, madre, la puerta, todo. ¿Quién le ordena los calzoncitos, la cama, y le ordena la televisión, le guarda los tampones y le ordena la pieza? Diga, por favor, mujer, me dicen, mentiroso, me dicen, tita, diga usted, ¿quién le guarda la ropita en los cajones? Sí. ¿Quién le tiende la sábana de baño y le pone la terraza los días de sábado y domingo? Sí. ¿Quién la despierta a las seis y media de la mañana? También. ¿Quién le saca una fruta, un yugur y una cosita, un yugur Colum? Su colación. No, si está seco por place, güey. Seco, las menciones, las seguidas, sinatumente. Le hago todos los días, señores de Colum, todos los días le hago yugur Colum a la tita. Los 200 mil pesos le extiendo a la boleta. Y una boleta ideológicamente verdadera. ¿Verdadera? No, si es político no tengo nada. A mí me gusta el glamour, la vidia, el champán, mi quequita, mi titita, todas mis cosas. Yo lo paso bomba. Oye, eres un vividor, podríamos decir, un gozador. Totalmente. Es un hombre que me ha sacado la cresta. Se lo digo siempre a los televidentes, a los cabros jóvenes como ustedes. Sáquense la cresta. Yo no tenía ni uno, compadre. Yo llegué de Curicó, lo juro por mis hijos, con un maletín, un abrigo de mi papá, un traje de mi papá, unas corbatas delfinados y llegué a Santiago. Tu papá había fallecido recién. Había fallecido, muy triste, en Curicó murió. Y yo dije, te vas a reír, porque los televidentes, le digo a los cabros, aprendan si nos están viendo esta noche. Yo quería tener una rubia, un Mercedes Benz, ir a Europa, una casa en el Arrayán y billete. Y la Jali de Bison. Y la Jali de eso. Y cuando tú te lo propones, todo lo tiene. ¿Y qué es lo que inventé? Dirán estos señores. Tiene millones de dólares, nada. Yo partí igual, igual, igual que papá de Sebastián Piñera, sin ni uno. Igual que Sebastián Piñera, ni uno, por decirte un ejemplo. ¿Verdad que partiste tapando goteras? Inventé una cuestión, dije yo, ¿qué es lo que hago en este país? Que lo hacen los gafiters, lo hacen mal, y te roban la covillepelo, y te roban la azúcar, y te roban el confort cuando van a la casa. Tapar goteras. Pues tú comprenderás que llegue y metí en esta casa, en este raso, y le das a tu casa, por viejo, y llegue a rearte las goteras. Cambia la hueá. Claro, era una pyme. Pero por supuesto, y llegás tú, pues no llegará el maestro Sotra, que está en la hueá. Llegás tú, buenas tardes, como le va a gusto saludar. Esa hueá gusta mucho, ¿no? Igual a mí me daría susto, es que yo pido que me tape en la gotera, llegue y me dice, me va a pegar un fierrazo. No, 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 no. El amor de tapar en la gotera. En una entrevista, digamos, en un congreso publicitario en el Hyatt, en el hotel Sheraton, dijo, señores, yo quiero, hablando de diferentes temas. Jaime Seleón estaba presidente, ¿cómo se hizo? Los publicistas de Chile en ese momento. Dijo, aquí hay un señor, lo más divertido que hay, que lo conozco poco, medio pariente mío, en fin, qué sé yo, que publicó el siguiente aviso en el diario. Emeter y Ureta vende sus minicompatentes a vallar. Es lo más insolente, dijo, que se ha publicado en este país en publicidad. ¿Qué es lo que quiero mostrarles, señores publicistas, de todos los países de América Latina y de Estados Unidos? Y cuando tú fabricas un producto, tienes un producto, tienes que personalificarlo. Personalizarlo. ¿Cómo es la palabra? Personalizarlo. Usted estudió, mi amor, yo no tengo ningún estudio. Mira, qué linda, como la periodista, como la periodista, como la periodista, que corrige. Pero siempre corrige, le pido las cartas, que me ayude con los mails y todo. Te encanta ahora. Y Metrío, tú puedes seguir hablando, es que lo que pasa es que esta perspectiva que tengo yo acá es mucho más atractiva. Sígueme contándome, Metrío, de esa historia. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál de todas? Esa historia, la que estabas contándote. Qué loco que es tu papá. ¿Mi papá? Sí. Fíjate que después de ese viaje, qué linda música, qué romántico. Para esta hora de la noche. Está muy nerviosa ya. No, pero tita, como es todo. Tita, ustedes están pinchando. Estamos en confianza, esto es mentira verdadera, este es el living de la casa. Te quita un besito para usted allá. Oye, resulta porque están coqueteando aquí. Salimos los cuatro, Metrío. Los cuatro. Por favor, nos vamos a un intencillo con el saco de dormir. A más sencillo. A más sencillo le llamo yo, a más sencillo. Me gusta saco de dormir. Y cocinamos. Sleeping back. Ah, no, a todos les piden saco de dormir para la casa. Invita a todo el mundo, pero con saco de dormir. Sí o sí. Metrío, pero por qué no te sentáis ahí, está triangulando, porque va aquí. Pero por favor, tú sabes que yo tengo un complejo siempre de entrevistador, de trabajar en un matinal. Paso el aviso, quiero trabajar en un matinal y voy gratis. Atención, comienza el ley. Por favor, Televisión Nacional, Canal 13. No saben la gente que me ha dicho en la calle, por favor, Emeterio, ando en un matinal porque nos va a entretener mucho. Y trabajo gratis, si la plata me la gano en los techos. Bueno, te vamos a pasar el dato aquí a los amigos de Mañanero, Mujeres Primero. Por favor, pingo y gratis, no les pido plata ni nada. Si la plata me la gano con las goteras. Pero también me gusta que comiera la tita. Oye, Emeterio, no te vas a caer. Cuidado, está ahí en la pitilla. Sí, está justo ahí. Está justo. Sentarse ahí no es fácil. Oye, me he caído tantas veces en mi vida que una vez más queda. Oye, Emeterio, pero hablando en serio, porque la gente te ve como un gozador, como un vividor. Y es la verdad. Pero en algún minuto la vida te enfrentó a un reto importante. El hecho de tener que... He llorado mucho. ...tú mismo, tú mismo hacerte cargo de tus hijos. Pero exacto. Luego de la pérdida de tu mujer. Y con muy poca plata a partir... Como les digo, tantas señoras... Señoras camarógrafos, ¿en qué cámara estoy? Ahora está acá la... Señores, amigos que están en la casa, de amigos televidentes. En la noche, ustedes están pensando, que están sufriendo. Tengan fe. Tengan mucha fe. Porque, sobre todo ustedes cabros, matrimonios jóvenes, que en la vida uno algo se propone y sale adelante. Y nunca olvidar el pasado. Nunca ser arrogante. Y yo siempre lo digo, Emeterio, la tita me dice, papá, qué increíble cómo te atrevas a contarlo en televisión. Yo te voy a pasar una frase que la tita te puede contar. Este año hubo dos semanas que no teníamos qué comer. El año pasado. Mira qué lindo, porque nadie se atreva a contarlo en la televisión. Yo veo un tropeel de fresco en la televisión, que jamás cuentan su pasado. No te quiero nombrar uno, porque si me pica te lo voy a nombrar. Niegan el pasado. Tengo un hermano, André Ureta Castro. Un tipo que está muy próspero y solvente en este momento. Me dice, cuando vaya a la televisión, nos vaya a contar el pasado de nuestra familia. ¿Qué pasó en esas dos semanas, Emeterio? No hubo trabajo, no hubo nada. No teníamos qué comer. ¿Tú crees que la tita y Emeterio José, papá, esto, 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 otro... Felices. Partíamos un huevo, un pedazo de tallerín, dos lechugas. Pero la tita con la sonrisa más grande. Jamás me bajoneó, que es muy importante, sobre todo los que somos viudos. Pero cuando la mujer vea que el marido no tiene plata y todo, que lo ayude. Qué importante eso, Emeterio. Que lo ayude, que le llegue al corazón y le diga, mi amor, no importa, huevitos de cobonicio el día, haremos dos tallerines, pero vamos a salir adelante. Pero si hay una mujer o un hombre que se tira uno al otro para abajo, que es una música más romántica, señor director. Cuando lo tira muy para abajo, se destruye la pareja, se destruye el matrimonio. Mira qué lindo. En cambio con la tita nos tomamos la mano en la pieza, me acuerdo, esa noche, nos miramos los ojos. ¿Tú crees que la tita me dijo? Papá, tienes que organizar tu vida de nuevo, esto, esto, otro. No te preocupes para acá. En la vida tenemos que tener... Fe. Sí. ¿A qué edad te lo empecé a predicar? De los tres años, tengo los mejores recuerdos de que siempre me dijiste esa frase, verdad. Compadre, y en la vida, yo se lo digo a los señores televidentes, que no se bajoneen. Si en la vida todos tenemos problemas, todos sufrimos. Yo he llorado, mucho. Pongo esa canción, si el señor director la tiene, sin ti no podré vivir jamás. De Luis Miguel, me acuerdo de la Paulina, y es como una canción religiosa. Llega mi corazón, y yo lo digo todo. Pienso en la Isidorita, de chiquitita, la estoy viendo. El día que murió la Paulina, los dos metidos en la camita, mirando y todo. Mirándonos y... Si no era el aire, teníamos que salir adelante los tres. Y ahí descubro, perdón, lo que a televidentes le encantan. En el programa de la delidad de caso les encantó cuando lo conté el otro día. Dije yo, ¿con quién los entretengo y los hago felices con poca plata? Porque los señores televidentes en su casa nos están mirando esta noche. Papás, mamás, matrimonios jóvenes, en fin. Tú te vas a reír lo que inventé. A ver, me fui al líder en una noche, los acosté los dos en Reñaca, me fui al líder, con 10 mil pesos. No me tiró hasta loco. Les compré dos tablas de 4.990, de plástico, o sea que es del surf. ¿Ya? Body, de bodyboard. ¿De body? ¿Cómo se llama, mi amor? Bodyboard, bodyboard. Llegué a la casa, me miraron los dos al día siguiente en la mañana, ¿qué es esto? Le puse las dos tablas con el cordelito, la tita miró, el mani miró y lo llevó caminando a la arena. El mani se la puso aquí y se tiró. ¿Qué edad tenía ahí? Como cinco, yo creo. Cuatro. Cuatro años, cuatro años. Cinco. La tita se puso en su tablita, miró al hermano y se fueron. No había que pagar ticket, no había que ir a la barba, no había su tiquería, no había cuiquerío, no había que pagar 45 lucas de ticket, no había que poner cadena, no había que poner benzina, ¡era todo gratis! Y mira, y mira cómo le ha dado. Le regalaste la tabla de body. La tercera del mundo. Y hoy día es surfista. Surfista. Los que son sinvergüenza de la dirección de Deportes del Estado, no le han pasado ni un pasaje a la en Chile para que vaya ahora, se baile Pasco por su cuenta, hacer su programa, que lo tiene aquí con ustedes, se va a Estados Unidos a competir por Chile, no le han dado ni plata para la micro, esto es sinvergüenza. Oye, vamos a hablar de cómo la tita ha ido forjando una carrera como surfista, vamos a seguir conociendo a la familia Ureta. Muchas gracias. Estamos con el Marqués, estamos con su guapísima hija. Breve corte y regresamos con más en Mentiras acá en la red, no te vayas. Qué buena música, me convivió a ver el concierto Frank Sinatra. Noche de glamour, noche de elegancia con el Marqués. Estamos con Emeterio Ureta y en estreno, en exclusiva, con su guapísima hija Isidora, con solo veintitantos, que es muy joven, la Isidora, emprendedora, alma proyecta. A mí me impresiona. Se convirtió en la jefa. Total. Tengo carácter de jefa igual. ¿Tiene carácter de jefa? Es organizada. De repente me dice muchas cosas que yo no debo decir y las que debo decir. Perfecto. Es una asesora comunicacional. No me sirve mucho. Fíjate que hay algo muy increíble. Muy increíble. Los televidentes se pueden sorprender. Ella no conoció a su madre, nunca la vio. ¿Cómo que no, papá? O sea, desde la viste, que se yo. Pero chiquitita no tiene grandes recuerdos. Tres años. Tiene los mismos modos, el mismo pensamiento. Háblalo igual. Contestalo, jamé quita la mano. La mirada. Todo es exactamente igual a su madre. ¿Puedo hablar de eso en el bloque anterior, si ahora que está más grande la Isidora, se parece físicamente a su mujer? Es igual a su madre. Increíble. Aparte que físicamente. ¿Qué te pasa con eso, Meterio? Bueno, me da una cosa en el corazón muy grande y por eso la respeto mucho. Mucho, 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 mucho. Yo nunca la hueveo, nunca la molesto, nunca le digo nada. Ella hace lo que ella quiere. ¿Es verdad, Isidora? Sí. No, desde chica me dio la libertad para todo. Siempre como que me incentivó el que me pudiera desarrollar sola, en partir desde chica trabajando. O sea, desde súper chica que trabajo, trabajé en la nieve, trabajé repartiendo tickets, trabajé repartiendo helados, trabajé de todo. Y bueno, ahí en una de esas partes había un camarógrafo que yo le dije, por mi sueño es salir de la tele, por favor, deja ayudarte. Y le partí ayudando un poco, haciendo capítulos. Y al final ahora somos socios y hacemos el ecosport que sale aquí en la red los sábados a las 10 y media. Y yo le dije, me gusta la tele, terminó después de jefa de la operación prácticamente. Y ella en una revista, en la revista Últimas Noticias, en unos diarios que yo tengo guardados en mi oficina. Chocho. La preguntaron un día y me encantó cuando lo reconoció. Se lo dije después a ella. Me sentí muy orgulloso. Y ahí es importante lo que le voy a aconsejar a la mamá y a los papás en la televisión que nos están viendo esta noche. Y le digo yo, Isidora, le digo yo, qué rico lo que dijiste. ¿Por qué papá me dice? Porque tú me inculcaste el deporte, el amor a la naturaleza y el amor a las cámaras. Mira. Sí, bueno. Y el amor a las cámaras. Oye, Isidora, esto de ser criada por un papá que ejerció el rol de papá y mamá, por razones de emergencia, en el fondo, luego del fallecimiento de tu mamá. ¿Cómo lo habéis sentido tú? Honestamente, ¿te ha faltado la presencia maternal o Emeterio ha cumplido de manera correcta los roles? No, mi papá desde chica que sí, ha hecho el rol de papá y mamá, pero siempre. Y desde chica, o sea, fue el que yo le conté, no sé, que me llegó mi primera regla, o sea, que todas esas cosas le he contado a mi papá y he tenido siempre la confianza para hacerlo. No, y se queda con nosotros dos, que en el fondo, nada, pues le ha tocado duro. Y eso, por eso valoro tanto a mi papá y es tanto como mi ídolo y ha salido adelante de todas maneras. O sea, me ha apoyado en todo lo que yo hago. Es como una persona súper luchadora y que siempre es positivo. Se levanta súper positivo. Uno tiene un problema y siempre te tiene la solución. No sé, aunque es, pero totalmente retrobeo con todo. O sea, él siempre estaba haciendo cosas con los papeles, no sabe mucho. Bueno, llegó hasta segundo medio, mi papá, o sea, de educación. Exacto. Nosotros tenemos la suerte, yo tengo la suerte de haber ido a la universidad que él no tuvo, por ejemplo. Y eso lo agradezco, en el fondo, que él no tuvo las capacidades de poder estudiar, por ejemplo, pero sí pudo dárselo a sus dos hijos, que mi hermano, ingeniero comercial y yo, periodista, como que se agradece súper acto. Oye, Meterio, entonces, con todas las cosas duras que te han pasado en la vida, ni el de resiliencia fuerte, tú le ponías el hombro y la misma alegría que mostrá ahí frente a una cámara de televisión en el día a día era igual. Pero ha habido mucho llanto detrás, ha habido mucha pena, mucha angustia. Pero quiero que le recomiendo yo a los televidentes, a las señoritas, señoras, televidentes que están en su casa esta noche, la misma frase que le he dicho siempre a Tita, en la vida hay que tener... Fe. Fe. Si usted tiene fe en su casa, si usted no baje, no baje, no baje la, ¿cómo se dice?, la reguardia, no baje la reguardia, confía en su marido. Si le está yendo mal, apóyalo, dele un besito, dígale, no importa, este fin de semana comemos tallerines, el próximo comeremos guachalomo y el siguiente comeremos filetes. Y eso levanta el amor en las parejas. Eso levanta todo, todo, todo. Hoy día quedan algunas parejas que falta la plata, estúpida y poca cosa, cambia de profesión, alega con tu jefe. Eso bajonea y destruye hogares, mi hijita. Destruye hogares. Y cuando tenemos esta maravilla, tenemos que cuidarla y darle fe. Y nosotros debemos ser los bastones de nuestra casa. Mira qué bonitas palabras, Demeterio. Sí, sabe, tiene experiencia. Franciani, te juro, ustedes que están en la televisión, tú eres un tipo macanú, inteligente, joven, tienes tanto por delante, eres un gran profesional, te sigo desde VIAX y todos los canales. Y esto no es mariconeo, te estoy diciendo, te admiro mucho, te admiro mucho, te admiro mucho. Aguéntame, Demeterio, aguántame un segundo, esto tampoco es mariconeo, pero es que me tengo que mover por acá. Dame 30 segundos porque esto es muy relevante y son ya las 008 minutos, sigues en vivo y en directo en Mentiras Verdaderas. Saber inglés se convirtió en toda una necesidad. Estudia en el mejor, estudia en el Instituto Chileno Norteamericano. Con más de 75 años de trayectoria, aprenderás acá con profesores especialistas en cursos presenciales, online o también tutorías para perfeccionar tu inglés. Te invito a visitar desde ya norteamericano.cl o conocer sus sedes en Providencia, Santiago Centro y también en la Florida. Estudia con los mejores y vive tú también la experiencia norteamericano. Of course. Seguimos junto a Demeterio, según él, la tita son sus ojos. Es todo, es todo, ustedes. Por eso te digo, el papel que tienen ustedes, la tita, tú que eres joven, perdón la idea que te pregunte la edad. 36 recién cumplido. Estás un pájaro nuevo en la televisión. Eres un diamante en bruto igual que el Isidora. Ustedes tienen por delante muchas cosas maravillosas que enseñarle a la gente. La gente que está en provincia, a mí, la gente ve la red de muchas partes de Chile. Oye, me cuentan, me celebran y todo. Tienen tanto por enseñar ustedes por delante. Por tanto hay que comunicar. Tanto hay que unir, unir parejas, amor, matrimonio, negocio. Tantas cosas. Oye, tita, ¿qué tienes tú de la resiliencia y la rebeldía que tenía tu viejo en su juventud? ¿Mal portado en el colegio, sabemos? Sí, siempre. Muy mal. No, pero desde chica, o sea, yo le pregunto, no sé, a los papás de mi amiga y siempre me han dicho lo mismo, que era playboy, que se portaba mal. Pero a pesar de todo, mi papá tiene 14 hermanos y supo sacar adelante a varios de ellos cuando se quedaron huérfanos. Y no es que tenga algo rebelde. Bueno, igual sí, tiene siempre como, le da rabia a la gente que no se acuerda de su pasado. Porque tú tienes como trancas que siempre como que las lleva adelante y es como, como mi papá es como muy de denuncia, está siempre denunciando lo que no le parece y va siempre como al choque. O sea, siempre, no sé, desde chico, yo decía, desde chica yo decía, por favor, en la cuenta, si es que pasaba algo, si es que íbamos a un restaurante y pasaba algo, estaba con miedo. ¿Trágame tierra? Más o menos, pero ahora ya. Pero si hubo un caso corto y rápido. Tengo un hermano que se llama André Uriza. Ya, no, no, ya, córtala. No tenía ni uno, pero no tenía ni uno. Andaba por la calle el año con un coche con dos guaguas viendo dónde alojar con su mujer. Te la apuro el cuento, no te doy un nombre a mí. Y no tenía pega, no tenía trabajo, me trató de copiar con los techos, copiar desde la cafetería, no tenía ni uno. Hoy en día es un hombre inteligente, próspero y solvente. No vayas a hablar del pasado, ni hagas su pasado. Ya, cambio el tema. Aquí es lo que voy. Todos los televidentes que nos están viendo esta noche están importantes. ¿Por qué tan importante me te dio recordar el pasado? La gente me pregunta a mí, ¿tú conoces a Sebastián Piñera? Sí lo conozco, le digo yo. Bueno, ¿y cómo eran sus familias? Sebastián tenía plata. Y yo les digo, don Pepe Piñera y doña Pina Echenique vivían en una casa de un piso tipo prefabricante del Inca con Américo Espuso. Don José Piñera, padre, era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y ganaba 1.311.530. Era embajador, viajaba por el mundo, los cabros con excelente educación, pero no tenía ni uno. Ni uno. Entonces me da rabia cuando estos personajes olvidan su pasado. Forget it. Eso no me gusta. La tita me dice, papá, es que si me ponga un ejemplo más cercano en la familia. Porque dirán, bueno, se está dolido con alguien. No, esto es el reflejo. Entonces, ¿a quién es lo que voy yo? Yo era un pobre y triste huevón si no tenía ni uno. Y llegué a tener todo el sueño del pibe, casarme con una rubia linda, tener una casa en la raya maravillosa, tener el Mercedes Ben Convertible, tener la Harley Davidson, hartas señoritas lindas alrededor. ¿Y qué es eso? Es el producto de... Pero tú no puedes olvidar tu pasado. Pero, Meterio, ¿esas cosas materiales para ti son el éxito o son consecuencia de otra cosa? Esa es la juventud que uno tiene, el muchacho que lucha por ser ingeniero, por ser médico, por ser abogado, por ser un excelente periodista en la televisión como tú, terminar siendo un, no sé, un caminuado en paz descansa, en fin. Un don Francisco, qué sé yo. Gente que partió de cero. Gente que partió de cero. Mírate don Francisco. Hoy día está sin pega, pero un hombre inmensamente rico, con un muy buen pasado, una familia maravillosa. Y, bueno, yo creo que Francisco no olvida su pasado en la calle, en Talca, cortando género, en fin. Y hoy día es lo que es. Entonces, el televidente que espera en su casa, el televidente espera que tú le enseñes eso. Y yo te digo, ojalá que no me manden más, por favor, para el Facebook, porque ya hay 8000 y tantos amigos. No me manden más. No me dice que es chico de rea. No, no, no. No puede más, no puede más. No, no, no puedo más. No quiero más amigos en Facebook. Le encanta, ¿no? No, 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 no. No puedo más. Paré, 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 porque no puedo más. Te juro que perdónenme. No me sigan, que voy a tener que abrir otro. Entonces, me dicen, hay gente, se puso una frase, un cauro hoy día, me decían, vengo llegando el coronel, soy técnico, constituyente de construcción, no tengo pega, don Emeterio. Entonces, me dice, yo con 400 lucas mensuales soy feliz. Entonces, le contesté, yo pago 20 mil pesos, más 2 mil pesos de movilización, 22 mil pesos de trabajo en los techos. Entonces, yo no sé nada de techo. Yo te enseño. Pero mira qué lindo. Mira qué lindo. Te llaman para... Oye, y otra cosa que la señorita se reirá. Te llaman, por ejemplo, te escriben, fíjense que, divertido, usted que ha sido medio playboy, que le dio tan bien con las amigas en la vida, que andas rodeado siempre, que lo vemos en las fotos, en las fiestas, en los cócteles. Consejos de amor. ¿Cómo hay que hacer? Consejos de amor, Emeterio. Consejos de amor. De mí. Te juro que es lo más divertido que hay. Y da tanta alegría poderle mandar dos frases, tres frases. Gente de puta lefú, de puche, de puta arena. ¿Te aconsejo a ti, Isidora? De cómo conquistar, de cómo escoger bien. No, siempre me justifica de que los hombres son frescos. O sea, cualquier cosa que le diga yo, oye, que no sé qué, no, somos todos frescos. Conocí a alguien, ese es fresco. No, no eso, pero en el fondo como que me hice cuidado o cosas así, pero en el fondo siempre... Saca la UCI. Claro, me da la libertad, no, no, no. Tenemos a esta hora de la noche, cuando son las 0 con 14, preguntas y comentarios en Twitter, porque nuestros amigos en casa, con el hashtag Emeterio y su hija, mv, arroba mentira en la red, también quieren participar de esta conversación. ¿Qué nos dice don Alejandro Matamala? Buena onda, mi suegro. Dígale a la tita que le tengo la cama con el escaldazón en dos. ¡Qué rico! Oiga, oiga, Alejandro, se pasó. ¡Qué rico! Alejandro, cuida eso. ¡Qué tiro paso! Y muy respetuoso el escaldazón en dos, porque hay algunos que llegan hasta 6 emeterio, ¿ah? El escaldazón, lo digo yo. No, te puedo. En dos, suavecito. Más California que yo. Está difícil. Tenemos más comentarios en Twitter, creo que dicen nuestros amigos. Cabro Mañoso dice, ya, pues ya, pues Franzani, atina ahí. Como, uuuh. Ustedes dicen que yo, que... Ah, miren, que mira las múltiples que se están poniendo. Emeterio, para su tranquilidad. Pócale un lento para que bailen. Yo soy más lento que un bolero. Yo le doy la pasada. No, pero ¿cómo? Compadre, yo le doy la pasada. ¿Usted me da la pasada? ¿A ti? Pero es que es ponerse a bailar con su hija al lado del... Pero me consiguen la pega en un matinal. Al lado del papá. Pero me consiguen la pega en un matinal. Es muy intimidante. Me consiguen la pega en cualquier matinal. Mira cómo me vende el tiro, en vez de cuidarme y todo el tiro. Pero Franzani, hombre bueno, sano, mi amor. Sano. ¿Por qué veterino me da mejor clase de seducción y que la tita simplemente sea una modelo? Una, una, para reconstruir una actriz para reconstruir la historia. Me escribían amigas y amigos. Entonces, tú que hablas tanto en la noche del glamour de cocinar. Voy a... Mañana el viernes viene el que quiero que sea mi pololo. ¿Qué le hago? Entonces le digo yo, ponle un mantelito en el balcón del departamento. Ponle una velita. Cómprele dos claveles esos de mil pesos, qué sé yo. Ponle Frank Sinatra. Mientras más barato mejor. Ojalá. Baratito le digo yo, baratito. Como una tirita de guachalomo. Todas 990. Sí. ¡Mano! No vayamos. Y después le preparas unas piscolitas con tres hielos y ponle una velita. Quémate un incienso, dale fuerte carnero para aquí y por allá. Y en la cocina vienen los atracones. ¿Me entendí o no? En la cocina. Claro. Aguántate. Claro, porque los cabros están... Mierda. Los cabros están cocinando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando están cocinando, es muy entretenido porque toda la señorita le va a ir hablando, ¿me entendí? Mierda lo está haciendo conmigo, ma decimos. No, 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 no. Pero espérate, oye. Póngale más ají aquí, un poquito más de huevito. Y ahí va a ir tenteando si está dando a la pasada. El que ahí se produce un Titanic. Claro. ¿Me entendí o no? Congélate ahí, congélate ahí, meterio. Es mucho más calor que en un restaurante. Congélate ahí, meterio, porque esto me interesa demasiado, porque yo creo que he cometido muchos errores, sobre todo en la cocina. Es que se nos viene con toda esta última parte del programa. Tanta entretención en mentiras. ¡Sí! ¡Chí! ¡Eli! ¡Le! ¡Chí, chí, chí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¿Cómo ven, cabro? Déjenme perifollarme, yo estoy preparado acá. Es que, como ven, es inevitable andar todos pegados con la selección gracias a Petrobras. Por cada 10 mil pesos de compra en Petrobras, más 2 mil 490 pesos, obtienes tu blister con 60 stickers del álbum oficial Panini Copa América Chile 2015. ¡CHI! ¡Chí! ¡Eli! ¡Le! ¡Chí, chí, chí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Ve a Petrobras por tus 60 stickers. ¡Grande, Petrobras! ¡Grande, grande! Gracias, chiquillo, ¿verdad? Se pasan... Oiga, ¿usted que está rojo? ¿Se está copeteando? No, hasta... Seguimos con Emeterio, con su hija Tita. Oye, qué poco serio seguir la conversación, Tita. Oye, mañana que haces con este gorro, usted corta el tiro. Sí, no, entonces chao. No, 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 no. No, no puede ser. Estamos tratando aquí de hacer las cosas bien. Tiene que llegar el prensenio hermoso, con cancha, elegante, como... Así, estoy bien, Emeterio. Claro. Ahí te saco los whisky al tiro. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta y ojalá también en la pausa Emeterio revela secretos de conquista y seducción en Mentiras Verdaderas del Marqués. Elegancia y glamour por las pantallas de la red. ¡Qué buena música! Junto a la Tita, guapísima, y a su padre, don Emeterio Ureta, hacemos mentiras verdaderas. Te piropia hoy día, Tita. Sí, es verdad. Muy contenta acá. Bien. Las chiquillas de la peluquería también me piropiaron. No, no, no voy a pasar la caja registradora. A un restaurante que te pase un vale bueno y la llevas a comer, ¿ah? Si no me siento. Sí, la gracia... ¿Cómo con cancha? Yo voy a tirar un... Con cancha, por supuesto. La gracia a Red Bull, que me está mandando a Estados Unidos ahora un mundial de surf a California. Gracias. Y yo muchas gracias al restaurante Punta May. De gente como prín. Emeterio, ¿cómo se le ocurre? Oiga, Emeterio, me va a contar la anécdota del Mercedes Benz, que dicen que es de culto, ¿ah? Pero antes, Emeterio, ¿es cierto que llegaste de Junior a la bolsa? A lavar autos, a sacar tarrabasura, a limpiar los tarrabasuras de la oficina, a pasar el chancho. Y mi tío Julio Ureta Valdés, que está en el cielo, me dio trabajo. ¿Cómo construiste tu propia empresa desde ahí, desde la nada misma? Me lo cuentas a la vuelta. Dame un segundo. Emeterio Ureta y su hija hoy en Mentiras Verdaderas. Y yo estoy entre una película de acción y un partidazo de fútbol español. O me voy por las explosiones, las persecuciones y los dobles de acción. O tal vez la acción de media cancha, la explosión en velocidad y la persecución de los defensas. Un gran partido, una buena película o tus series favoritas merecen ser vistos en HD. Ahora con Movistar puedes ver todo en alta definición. Toma asiento y disfruta de hasta 72 canales en HD. Disfrútalo con un tribo HD Pro M con 50 canales en HD por solo 38.990 pesos mensuales. Movistar, todas las noches de Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Y lo mejor de todo es que nos vemos en HD. Así no va, ¿cierto señor director? Suave. Oiga Emeterio, a ver, la hiciste toda. ¿Cómo construiste tu gran empresa y cómo lograste educar profesionalmente a tus dos hijos? Universitario hoy día, ya egresada de periodismo, tu otro hijo ingeniero comercial. Y partiste arreglando goteras. De cero compadre, te juro por Dios que de cero. Con la humildad más grande te lo digo. Pero te voy a repetir, quería tener el Mercedes Benz, quería tener el Palacio en el Arrayán, quería conocer Europa, quería ser elegante. Oye paréntesis, ¿cómo es la anécdota del Mercedes Benz? Insisto que me dijeron que era de público. Un cuento corto, estaba con una persona que me convivió a almorzar en el Sheraton. Ya. ¿Qué año fue? No, hace unos, antes que yo me casara, hace unos 27 años atrás. Ah, ya, ya, ya. Estábamos en el Sheraton, en el Old Yucanite, a la hora de almuerzo del Bodío, que es muy bueno. Oye, y entonces... Había una mina estupenda al lado, amiga mía, cuica, y me vio llegar en el Mercedes de la persona que yo fui al Sheraton, manejándolo. ¿Mercedes prestado? Prestado, tiene uno. Y entonces te apuro el cuento, mi amigo me dice, pinchaste con las que entraron ahí, sin no te preocupes. Llegó adentro y me dice ella, bueno, te apuro el cuento porque el cuento es muy largo. Y yo le digo, me meterio que estás próspero, te doy una Mercedes 500 preciosa, así linda, me ha ido bien en los negocios y todo. Empezamos a conversar, a conversar, a conversar. Nunca me había inflado porque yo no tenía ni uno. Claro. Y pituca, que no te la pones mal, hoy día es casada con un zapallarino que tiene más pechizos que el pato auxilabario. Pituca con Lucas, en este caso. Pituca con Lucas. Y entonces le digo yo, yo, si tú me, salir contigo, pasar una noche contigo, un fin de semana contigo, te regano un Mercedes. Te apuro el cuento, terminó el almuerzo, me le paso para la mesa el lado y le digo a mi compadre que estaba conmigo, préstame tu Mercedes, llévatelo, llévatelo en taxi y yo te lo voy a dejar. La subo al Mercedes y le digo, vamos a la costanera donde venden los Mercedes, que no voy a dar el nombre, que no me pagan. Y le digo, elige tu Mercedes. Y se va para los nuevos. No, le digo, retragaron uno lo usado. Pero, ¿cómo me dice ella? 9 millones 500, ese te lo regalo. Le digo al gallo, oye, 9 millones, ya, hazte la escritura. Ya, emeterio, esa onda. Era viernes, sábado y domingo, lunes primero de enero, 31 de enero caía el día domingo, está todo feriado. Giro el cheque, 9 millones, se lo entrego. Y el tipo dice, don Emeterio, yo no le puedo entregar el auto. Pero, ¿cómo? No, pues, se tiene que cobrar el cheque primero. Ah, por supuesto. Mi amor, le digo yo, que te van a entregar el auto el lunes, el martes, claro. Mi amor, de fina que ahí conocí. Estaba muy ilusionada. Y me dice, pero el martes se lo entregan. Entonces, yo me dice, el martes lo puedo entregar a las 12 del día, yo cobro el cheque, usted me lo da abierto y usted tiene su Mercedes aquí impecable. Firme aquí, le pidieron el carnet, el dedo. Estaba ella, pero chocha que no encuentro el Mercedes. Agarro yo el Mercedes, la voy a dejar a su oficina, a su trabajo. Era, trabajaba en un banco, en el Banco de Chile, era de capitales, no sé qué. Y le voy a volver a la persona que me prestó el Mercedes 500. La paz, sus caras, ese día, viernes en la noche, en mi humilde furgón Suzuki. Y me dice, ¿cómo es este? Y el auto, no, lo tenía revisión técnica y todo, pero vámonos en el Mercedes para el departamento de Ruyaca. Y le di como caja, viernes, sábado, domingo. Uy, si se venía abajo, compadre. Pero, espérate, ¿al Mercedes? No, no, a la señorita, a la señorita, que era bien pitijujita. Estoy tratando de salvarte a tu hija, cabrón. No, si la señorita ya entiende estos cuentos, ya está madura, ya. Y entonces, dormí al domingo en la noche, cuando dormí a mañana. Con así la ojera, ¿no? Y me vendo los baldes de agua, y a las nueve de la mañana está sentadito en la cuneta de las todas que le da jamás. Y llega el vendedor Claudio y me dice, oye, ¿qué le pasó? Oye, viejo, me fallaron dos cheques, no te puedo comprar el auto. No, hay problema, me dice, y agarra y rompe el cheque y todo. No se preocupe. Yo le doy facilidades para los tres millones que le faltan. No, 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 no. Me fui para la oficina. Jamás tenía, po. ¿Cómo no voy a saber de fresco? Yo, si mira las tonteras que hace. A las once y media de la mañana sonaba el teléfono el día lunes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no hay que tirar de fresco a los galanes de turno que llegan con esta historia, por Dios? Pero, amigos televidentes, cabros jóvenes que nos están viendo esta noche, ingénie para que les cante Gardén y inventen un cuento. Esa es la leyenda con la que nos dejan meter a esta hora de la noche. Y si vos querés conocer la exquisita fusión entre la comida peruana y asiática, te invitamos a conocer Chasky Delivery. Comida a domicilio. Entra a chaskydelivery.cl y conoce su espectacular carta. 2-2-2-0-9-13-36. Repito, al 2-2-2-0-9-13-36. Tú llamas y ahí, Chasky Delivery abre las puertas para ti. Oiga, Emeterio, ¿ah? Un perdonado sensei, debo decirlo. Y, Isidora, gracias por iluminar este estudio. Porque me ponen... La Isidora llega acá a iluminarla todo. Vienen nuestros amigos de Así Somos, despedimos el capítulo de hoy. Gracias, Emeterio. Gracias, Isidora. Hasta mañana. Esto es Mentiras Verdaderas, siempre a través de las pantallas de la red. Mañana a las 10 de la noche seguimos en esta cruzada nocturna. ¿Algo que decir, Emeterio? Porque ya nos fuimos ya. No, Feliz, Feliz que lo hayan convidado. Me encanta la televisión, me encanta venir con Isidora. ¿Al matinario? Claro, ahí. Yo en el matinario. Necesito.